Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Ni idea de cine. Hoy volvemos con unos invitados que nos gustaron tantísimo en el segundo capítulo que han vuelto, que son InterSoonfield, que están muy liados, están en oponencia de la universidad y demás, o sea que nos ha costado muchísimo traerlos esta semana, pero bueno, creemos que merece la pena porque son unos invitados que nos lo pasaron muy bien. Así que con todos ustedes, vamos con la intro del programa. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni idea de cine. Bienvenidos a Ni idea de cine. En este programa vamos a cambiar un poquito las cosas. Creo que los trailers deberían pasar a otro formato dentro del propio canal. Así que dentro de este nuevo programa vamos a abrazar un nuevo formato y vamos a empezar directamente con las noticias. Así que les dejo la potestad del poder al compañero Álvaro. Bueno, chicos, si queréis vosotros decir algo, los chicos de InterSoonfield y Guille y Ana, antes de comenzar o lo que sea, es vuestro momento. Nada, que muchísimas gracias por habernos llamado otra vez. Sí, siempre tenemos algo para vosotros. Para vosotros siempre. Qué bonito, qué bonito. Qué bien, ¿qué dinero? ¿Tenéis dinero para vosotros? Eso yo creo que va a ser más complicado. Se va a ser más complicado. Bueno, Álvaro, todo tuyo. Empezamos con las noticias, como tú digas, guapo. Pues nada, las noticias de esta semana, la verdad, que vienen calentitas. O sea, ha pasado un poquillo menos de la semana pasada, pero bueno, ha pasado cosillas interesantes. Empezamos simplemente por la noticia de que hay un rumor, que se mueve por ahí, lo que sea, de que Adam Driver va a ser el próximo Red Richard y está en conversaciones, y puede que esté en conversaciones para los cuatro fantásticos. cosa que me gusta mucho la idea de que ese tío sea Red Richard con esos pectorales magníficos que nos mostraron. Imagínatelo en grande. Estirándose a Adam Driver. Ahí tenemos a Adam Driver. Y eso, también tenemos la noticia de que ahora va a salir la secuela, Mortal Kombat 2, y que aparte van a conocerse nuevos personajes del videojuego, que van a entrar entre ellos, está Baraka, Shao Chan, Sindel, Quan Chi, y puede que esté Johnny Cage, uno de los mejores personajes que hay, y están intentando de que a ver si Ryan Reino lo consiguen colar, básicamente, o lo han intentado o tal. El caso es que están en conversaciones para ellos. Joder, la verdad es que no hay mejor personaje para Johnny Cage que el propio Ryan Reino, ¿eh? Las cosas como son. Sí, porque, a ver, está inspirado en Jean-Claude Van Damme, pero Jean-Claude Van Damme está ya el hombre como para hacer de Samsung, el viejo. Como una edad, Jean-Claude Van Damme. Pero siempre a Ryan Reino le diría muy bien el papel, yo creo. Hostia, quiero volver a ver a Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat, ahora que lo pienso. Yo no creo que quiera verlo. Jean-Claude Van Damme tiene que estar para verlo en el Museo del Cáctulo con las momias, porque otro sitio... Pero un bailecito se puede echar, ¿eh? Hombre, sí. Un bailecito de eso antiguo... A lo que va a ser, ¿no? Sí, sí. Pues eso, básicamente. Esa es la noticia de Mortal Kombat. La siguiente, básicamente, es que Avatar, después de haber recaudado... Creo que ha sido tan rentable que creo que ha sido como de 100 millones o mil millones o algo así. Estuve leyendo el otro día. Se ha dado a confirmar que la fecha va a ser el 20 de diciembre de 2024, la de Avatar en la tercera parte. Cosa que me desagrada, por una parte, porque odio a Avatar con toda mi alma. ¿Por qué odian la película más taquillera de este año? Porque la odio. ¿Pero por qué odian a Avatar, tío? Porque me parece fatal que Pocahontas no se haya llevado más dinero siendo la misma película. Pero si es que... Mira, no, no. Yo estoy... Me cabrean... Me tocan mucho los cojones la gente que piensa como nosotros. Desde el cariño máximo. Pero me tocan mucho los cojones. ¿Por qué? Porque Avatar puede ser... A nivel de idioma puede ser una mierda. Pero Avatar demuestra que una historia contada 50.000 veces, bien dirigida, con efectos especiales, puede ser la puta bomba. Entonces, eso también hay que apreciarlo. Que el cine no es solamente historias originales, que están bien y que apreciamos muchísimo, pero el cine también son historias... Recontáis 3.000 veces que funcionan. Mira, si no los tres mosqueteros, qué necesario era dividirlo en dos partes. Ahora ya no sabéis si mi comentario era irónico o era real. A ver, ¿cómo no la vas a dividir en dos partes? En dos partes las que vas a ver una vez más. Es decir, dos a Tomin Senkasset como a Eva Green. Dame los mosqueteros que quieras. Si no ves a esas dos personas en pantalla, dame lo que quieras. Y bueno, lo que estamos diciendo de Avatar... A ver, a mí las películas de Avatar me gustan, pero no me vuelven loco. Pero después, esto ya lo he comentado, después de la de palos que le dieron a James Cameron en la primera con el guión, has tenido 13 putos años para hacer el guión de la secuela y hacer un guión que es más flojo que el de la primera todavía. Es que tiene más hueco. No, pero es que... Meto una ballena más. No, pero es que vamos a ver. No comprendéis que Avatar 2... Necesito más ballenas. No, Avatar 2 es una recuela de Avatar 1. Y a la vez también es una recuela de los documentales que le gusta hacer a James Cameron. Entonces, juntando eso, tiene ya la base para luego seguir la franquicia. Avatar 1 no estaba pensando cómo pasa una franquicia. Avatar 2 es el paso de recordar y asentar mejor las bases. Es que vamos a ver, chavales. Hostia... Es que así... Es que la buena viene ahora, ¿no? Creo que... Es que a partir de la segunda temporada empieza lo bueno. Claro, como compré quien más. En la tercera, en la tercera es cuando empieza la magia. Ahí, ahí. Igual, igual. A Avatar le pasa igual. Pero quien más empieza en la primera, hijos de puta. A Avatar le pasa igual. Si vosotros no lo habéis comprado ni una, es mi culpa. Pero igualmente creo que Avatar 1 sí que estaba pensado ya de por sí para... Yo creo que James Cameron ya lo había pensado, ¿no? James Cameron es un tío listísimo. Y cuando estaba haciendo Avatar ese tío sabía que dice voy a dar el pelotazo con esto aunque sea solo por los efectos petiados. Es por eso, tío. Un tío que ha ido a Titanic como para ver dónde está el collar. Si James Cameron está listo, ¿por qué no has hecho Titanic 2? ¿Estás listo? No es. ¿Existe? Porque Jack tendría que ser un zombie. No sé si eres consciente de ello. A mí me gustó mucho más el chiste... No sé si era de... De este, del de ocho apellidos vasco. Ahora no me acuerdo, tío. Que decía el de... El del Titanic en la segunda parte tendría que ser ya saliendo del barco y diciendo ¡Para habernos matado! ¿Cómo se llamaba, coño? El de ocho apellidos vasco. No me acuerdo ahora. La de Rovira. La de Rovira. Creo que era su chiste, tío. Me gustaba mucho ese. Ojalá, ¿eh? De pronto, todos llorando en la segunda parte después de 20 años. ¿Para qué hemos llorado? ¿Para qué hemos llorado? Así con un Oscar en la mano. En plan... Estamos abajo. Lo he conseguido. Estaba abajo, justo. Había un oso. Es lo que hay. Bueno, el caso es que pasamos a la siguiente noticia si no hay más que decir de avatar. Y básicamente Super Mario. Super Mario se ha convertido en la mayor adaptación de medio juego en el cine y ha ganado en 10 días 500 millones a nivel mundial. O sea, estamos... Y aparte la canción de Jack Black Pitch ha entrado en el top 100 de Billboard o algo así se llamaba, ¿no? Sí, es Billboard. Billboard. Yo me habría borrado así el nombre. Pero me he acordado, me he acordado. O sea, ¿qué os ha parecido super bueno? La habéis visto ya todos, ¿no? Buenísima, por favor. Buenísima, buenísima. Y la tenéis en la mente la canción, ¿no? Como si fuera una talada o la dos. No, pero si yo no la he oído a ningún momento. Es maravilloso. No es nada pegadita la canción. ¿La habéis escuchado latino? ¿La habéis escuchado latino? Sí. Eso te iba a decir o mola también el latino porque muy mola también el latino. El latino es milocotó, 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 milocotó. Así. No me digas, es verdad. No, 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 no. No te imaginas, no. No, 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 no te imaginas, no. No me da falsa esperanza, ¿eh? Josepe, Josepe. No, ¿eh? Ni una puta vez más. Payaso. Déjate ese zoom, por favor, Álvaro. Déjate ese zoom. Toda la sesión. Venga, sigue, anda, sigue. Ahora la risa irónica. ¿No sabes? Por dentro. Ojalá. Estoy muerto por dentro. Venga, J Cameron. Tira. Ponga una ballena. Aquí pasa una ballena por detrás. Esto está siendo cine ya. Esto es cine, esto es cine. Ahora mismo está Scorsese en su casa ahora mismo masturbándose con esto. ¿Me ves, Juanjo? Hago cine por fin. Cinema Verité. Cinema Verité. Anda, tí, que sí, que anda. Perdón, perdón, que estaba poniendo el plano mientras que tal porque, a ver, no hay nadie que nos mueva las cosas. Venga, vamos a dar, sigue con la noticia. Chicos de puta. Vale. Esto es muy importante. ¿Tenéis preparado vuestra pulsera emo? O sea... Venga, vale. Plan... Tenéis 16 años nuevos porque es que se ha anunciado de que se está trabajando en una serie de Crepúsculo. ¡Oh, shit! ¡Vuelvelo! ¡Oh, shit! A ver, aquí Josepe... Josepe tiene el corazón partido, ¿verdad, Josepe? Yo no, yo tengo el corazón excitado ahora mismo, partido no. O sea, yo estoy... O sea... Josepe es pro Crepúsculo a muerte. Yo soy pro Crepúsculo. Muy fuerte. Ojalá salga Robert Pattinson disfrazado de bomba en plan, otra vez no. Dime, Ana. ¿De qué equipo eres de Crepúsculo? Yo soy siempre, siempre... Pro Vela, Juan. Soy pro Vela. No, yo soy Team Suiza, siempre. Team Suiza siempre. O sea... Y la gente que se ha leído el libro solamente lo pillará la gente que se ha leído el libro. Team Suiza siempre. Perdón. O sea, gracias, bro. No, pero ya... Creo que no tienes más noticias, ¿no, Álvaro? No, creo que tengo... Tengo una más. Es que si me gustaría comentar... Tengo como dos más que me gustan. Vale, pero es que me gustaría comentar hasta un poquito en plan largo porque me interesa el pensar... Si no, ya... Me interesa el pensar cómo se va a hacer esta adaptación. Porque lo hemos estado hablando esta mañana a jugar que me han estado desayunando juntos y es como, tío, si abastas de la primera temporada de lo que es Crepúsculo, van a tener que abastar también luna de medianoche. Eso... Eso como... Hostia. Luna de medianoche, ¿qué? Luna de medianoche es el último libro que han sacado que en realidad es el primero desde el punto de vista de... Del protagonismo. Lo mismo que hicieron con La sombra de Grey, ¿no? Y luego le sacaron el libro desde el punto de vista de... Es que vamos a ver... Millonario hasta todo. Pero tú sabes... Es que tú no sabes que Crepúsculo solamente es una ficha de dominó más en una serie de efectos mariposas que nos pasó en el mundo. O sea, si no se hubiesen destruido nunca las torres gemelas, el cantante de 30 Seconds to Mars nunca hubiese... Esto es real. Nunca hubiese formado grupo. Y si no se hubiese formado nunca este grupo, nunca se hubiese... La autora de Crepúsculo nunca hubiese escrito Crepúsculo. Y si nunca se hubiese escrito Crepúsculo, jamás se hubiese escrito 50 sombras de Grey. Entonces, por culpa de las torres gemelas tenemos 50 sombras de Grey. Bueno, de las torres gemelas o de los que convirtieron en el atentado, más bien, ¿no? A ver, de los que lo creen este. Pero es que... Pero quién puso el primer ladrillo. ¿Estás diciendo que Jared Leto es lo que encadena eso? Porque el cantante de 30 Seconds to Mars es Jared Leto. En parte. Siempre está liando. En parte. De hecho, en consecuencia de eso también, seguramente hemos tenido uno de los peores jocos de la historia por culpa de la torres gemela. Que no, hombre. Que hay planos ahí escondidos el cual el tío se reía y hacía cosas. Sí, sí, sí. Ja, ja. Bueno, pero el caso. Crepúsculo. ¿A vosotros os gusta Crepúsculo o no os gusta Crepúsculo? Yo voy a admitir que fui a verla toda al cine. Bueno, me lo siento mucho. ¡Bien! O sea, ya... O sea, te arrepientes, pero ha ido... O sea, ¿cuántas películas hay? Yo debo decir que era de las que... La típica escena en la que se quita a Jacob la camiseta y va por el bosque el canzoncillo de Calvin Klein y pantalones vaquero. Yo estaba así. Es que eso era cine. Pero también es verdad que cuando vi la última dije, chica, para todos los reglas que tenéis, de verdad no podíais haber hecho mejor la visión esa que se tiene sobre la niña y en plan la intimación esta que se hace. Yo lo digo... Yo es que no sé si... Muy curioso, ¿eh? Aparte de yo, ¿hay alguien? ¿Vosotros habéis leído los libros? No, yo no. Hasta ahí no yo. Mi hermana sí. Mínimos datos que os voy a dar. Las adaptaciones de Crepúsculo a nivel de adaptación son de las mejores adaptaciones cinematográficas que se pueden hacer. Y esto es el real 100%, porque los libros son muy malos. ¿Y ahora con 100 años de soledad? Adaptar... No sé cómo lo he adaptado. ¿Sabes cuál es el problema? Que 100 años de soledad... No, no, 100 años de soledad a la hora de adaptarlo es muy complicado porque tiene muchos matices. Crepúsculo no tiene matices. Crepúsculo es lo que es. Es superficie. Claro, no tiene nada. Entonces, cualquier cosa que tú mejores de los libros la ha ganado. Y en Crepúsculo todo lo que mejoraban era un win. Era un win. O sea, Bela en los libros es la persona más horrorosa, más egoísta y más egocéntrica. En los libros. En las películas. En las películas. Os lo digo de verdad que en las películas está suavizado. De verdad. En las películas están suavizadas. De verdad, nena. De verdad. Y tiene... O sea, de verdad es tonta pero no tonta de... Ay, que eres muy tonta porque no sabes elegir. No, no. Es que es tonta de verdad. O sea, inteligencia no tiene... Inteligencia no piensa. No, no. Y de verdad que tenemos que dar gracia... Mira que Amanecer 1 y Amanecer 2 son horribles. Las películas son malísimas. Pero tenemos que dar gracia porque en comparación con los libros son Jesucristo García. Obras de arte. Son obras de arte. De verdad. No sabéis lo malo que es Amanecer 2 para leer. Eso es que ni los fans de crepúsculo aguantamos a Amanecer. Os lo digo de verdad. Es increíble. Es increíble. De verdad. Dicho esto ya podemos pasar a otra noticia. Ya está ya. Que es que... Un momento. Un momento. Yo quería... Me sale la... Yo solo quería decir una cosa, ¿vale? Aquí todo el mundo dice Team Vela, Team Jacob, Team Tal y Team Terapia, ¿qué? Terapia también. O sea... Sí. Eso quién es Team Terapia porque esa gente necesitaba terapia. Ya está. Ese era mi comentario. A ver, yo tengo que... Mi relación con que el músculo es curiosa porque yo no vi la primera película hasta que la emitieron en televisión. De manera que había pasado ya... Hostia. Como en un par de años desde que se estrenara. Esta historia es buenísima. Atento. Porque la vi y en mi blog dije voy a hacer una reseña en plan broma. En plan, la película me ha parecido bastante mala, muy estúpida y le voy a hacer una reseña en plan... Risa. Hago la... Hago la reseña y llevaba yo con el blog ya no sé cuántos años y resulta que se fue la entrada con más visitas. Pero con unas visitas abismales en comparación con cualquier... Con cualquier película en la calle de Granada o la simografía de un director de la Nubelbach. No. La gente quería Crepúsculo. Y dije, bueno, ¿qué quería la gente? Crepúsculo. Y yo, pues, les voy a dar Crepúsculo. Y me vi toda la saga. ¿Qué pasa? Que cuando vi la segunda, Luna Nueva, que me pareció la mejor comedia involuntaria que he visto yo en la historia del cine a la altura de Billy Wilder, ahí fue cuando empecé a recibir el hate. Porque, claro, puse la película de vuelta y media y en los comentarios todavía está... Esas entradas no las he borrado por el buen recuerdo que tengo porque ciertamente yo las leo ahora y me doy vergüenza ajena porque estoy haciendo comentarios muy zafios. De hecho, las capturas que pongo de las imágenes de las películas le pongo abajo como un texto en el que yo reinterpreto lo que están diciendo y algunas cosas la verdad horribles pero no las quito porque le tengo cariño. Y esa entrada a la de Luna Nueva durante mucho tiempo tuvo decenas de miles de visitas y un montón de comentarios y entre los comentarios está el mítico en el que me piden que ojalá me diera sida y me muriera. Con chudos y dos que llegaron. Las fanáticas locas perdidas diciendo que cómo podía criticar a Edward yo no tenía ni idea de lo que era la mosca ojalá que te mueras y no sé qué es impresionante. Perdón, perdón. No, 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 no te preocupes. Luego ya con Eclipse que me parecía más normalita y demás y con Amanacés seguí con el mismo rollo seguí, te quedo bastante visita pero Luna Nueva es como el punto culminante dentro de mi blog que solo fue superado con el tiempo con una crítica profundamente destructiva que hice de una película que odio con todo mi alma que es Tres metros sobre el cielo que esa película a día de hoy es la entrada con más visitas de la historia de mi blog. Ey, 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 pequeño, tranquilo, pequeño, tranquilo, sube mi botón. Yo estaba viendo la de Tres metros sobre el cielo y me estaba creído pero bueno, que con qué punto tengo esa relación de que me han amenazado de muerte por hablar más de Edward Cullen y me tengo cariño. José, viste bien que yo también me he leído el libro de Tres metros sobre el cielo, tío. Me he leído a Tres metros sobre el cielo. ¿Por qué te haces esto? Si no te terminas Crises infinitas y serás hijo de la gran puta. Porque yo tengo una teoría y es que el cerebro cuando se lee algo muy intenso también necesita leer mierda y el libro viene muy bien para despejarte porque no es todo muy fácil te la lees muy rápido. Entonces está muy bien. Tú imagínate, yo después de leer el tema de Un Hombre Sabio me apetecía de irme algo de churrasco y pues bueno, pues está guay. rápido te para leer el próximo. Sí, Ana, Ana, dí. Que digo, sobre Tres metros sobre el cielo yo odiaba muerte, o sea, ya estaba la peli, ya estaba el libro y yo no quería nada, no quería saber nada. Pues, es que es una anécdota graciosa también, pues como lo digo. Cuéntate, y lo que pasó es que yo en ese momento estaba en la ESO y hicimos como en Navidad o no me acuerdo cuándo como una especie de, ¿cómo se llama esto? Amigos invisibles. Total, que a mí me tenía que regalar a un chico que casi nunca venía a clase, que era el típico que pasaba de todo, pero me dio mucha ternura porque me regaló el libro de Tres metros sobre el cielo porque me dijo... Me lo dejó de puta. Me dice, es que como sé que te gusta leer, he comprado... Ay, qué mono. Qué mono. Que he visto que estaba... Ahora el terrorismo es mono. Me lo leí como en un día porque digo, mira, yo me da mucha pena tirar esto después de que me lo haya regalado. Me lo voy a leer rápido y yo, o sea, hubo un momento en que literalmente cerré el libro y dije, no puedo con esto, o sea, que esto no tiene sentido. Hay una escena de amor y me lo damos. El sexo. Sí, sí, sí. El sexo que a mí... O sea, yo cuando leo me abstraigo muchísimo y me lo imagino todo. Entonces, ahí empieza a relatarlo diciendo... Se escuchaba... No, en plan, me pasaba la mano por la cadera, no sé qué, no sé cuál. Y se oía las olas de fondo y las gaviotas. Y yo, ¿cómo que las gaviotas? En plan, de fondo, me traía la ley súper romántica. Y digo, escúchame. Estás equivocado. Es que Federico Morcilla o Morcilla, a los amigos, es complicado. Federico, es que... Oye, espera, es que yo me he leído de este señor, yo me he leído a tres metros sobre el cielo y me he leído luego todas las de Perdona, se te llama amor. Muy bien, muy bien. Libros que no se han terminado que dice en tierra infinita. hombre, son libros... Esos libros que claramente a Risto Mejide, a uno de los hermanos Marta Moro y seguramente lo han dedicado pero le encanten por lo que sea, ¿sabes? Por la historia que cuenten. Ya no se le va a largo. Entonces, son libros que son muy interesantes. Luego, creo que creo que sacaron unas pelis que son italianas y que... Tú imagínate... Súmale el factor... Ya que bien lo sabe Ana, ya que bien lo sabe. Es que escúchame, la regla es muy mala y eso es droga buena para dotar con la tienda. Pues tú imagínate las adaptaciones italianas que le tienes que sumar en la base del libro que ya de por sí es tóxica con los italianos que con el romance digamos que son un poco muy suyos, ¿sabes? Entonces, vaya combinación, ¿sabes? Es súper tóxico. Es súper tóxico todo. Pero bueno, Álvaro, continuemos con la noticia, por favor, que no hemos liado aquí a hablar. No quiero. Adiós, me voy a mi casa. A ver, es que no sé cómo reacciona después de esto, pero voy a intentarlo. Me acabo de acordar de una noticia más que no la apunté y no, era la de hoy y es que ya han visto One Piece. Hay gente que ha visto ya la serie Live Action de One Piece. Es mentira, no la leas, eso es mentira. ¿En serio? Se ha desmentido, sí. ¿Se ha desmentido de que era muy mala? Sí, eso es mentira. Yo creo que no hace falta esa pelada. Esa es mentira. No, no. Yo desde aquí apoyo totalmente a la adaptación de Netflix de One Piece y tengo fe en ella hasta que se muestre el primer tráiler. Cuando salga el primer tráiler ya podríamos debatir y pegarnos hostias, pero yo confío. pues gracias, Josep, por hacer que no me traguen un rumor. No es la primera vez que no hace que me traguen algo. Perdón. Porque siempre me la portilla la foto. El colacao mal pensado. Vale, se ha confirmado que un documental de esta ley va llegando en el día 16 de junio. Yo le tengo muchísimas ganas. Yo soy muy fanático de ese señor aunque ha hecho cosas a lo mejor no tan cuestionables como por ejemplo de abandonar Steve Disco hacia un lado. Pero también ha hecho una silla muy buena. Hay un libro que está muy bien leer si se quiere saber su historia y su punto de vista y el de Steve Disco creo que hay otro. No sé si mal lo recuerdo. Sí, creo que la verdad es que sí. Que Steve Disco fue el dibujante que junto con Stan Lee creó a Spiderman. Y con Jack Kirby ya creó a Batman y otro. A Stan Lee era un tío con muchos claroscuros. ¿Qué pasa? Que si el documental es de Disney Plus pues van a decir que era la madre Teresa conmigo. No van a sacar todo el mierdeo que tiene detrás porque siempre tenía... Pero Disney Plus está siendo muy inteligente a la hora de sacar documentales tío porque por ejemplo el que ha sacado con Éboles de Amén ese está petándolo. O sea... Está muy bien. No sé si lo habéis visto. Creía que era un salvado. No, no, no. Un salvado. Un programa especial y la verdad es que muy rico. Amén me han dicho que sí, que está bastante bien. Está muy bien. Amén está disponible en Disney Plus. Disney Plus, por favor. Patrocínanos. Danos dinero. Eso, eso. Pero es que está funcionando a otros niveles en plan de... Que está funcionando muy bien con todos los públicos y demás. Que no se esperaba eso, ¿sabes? Está bien, está bien. Muy rico, muy rico. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer un poquito de public. Venga, sí. Habla. El día 20 de mayo... Es que estoy buscando el vídeo pero no lo encuentro. Da igual, lo hago a pelo. El día 20 de mayo... ¿No te quitan sal? Actuamos en Sevilla, en el Teatro Triana con Influences. Una obra de teatro en el que, bueno, pues un... Como dice el chiste. Un YouTube, un Instagram y un Twitter van a terapia para ver si pueden dejar el móvil. Pues de eso va la obra. Es muy divertida. La hemos hecho en Madrid, la hemos hecho en Málaga. La gente se ha reído muchísimo. Adaptamos cada obra que vamos al sitio. O sea que encima son chistes internos. Venid a vernos, por favor, la entrada está en la descripción. El banner de ahí abajo que veáis eso. Y luego yo tengo un viso también que actúo el 10 de junio en Sevilla. También está la entrada disponible. Por favor, compradme entradas que necesito por lo menos vender 30 si no quiero palmar dinero. Por favor, gracias. Esa es la publicidad de hoy. Por favor, no quiero ser pobre, por favor. Eso es. Me parece bien, no te estoy criticando, me parece perfecto. Sí, verdad. Yo creo que voy bien, ¿no? En plan de con la verdad por delante. Sí, sí, hombre, por supuesto. Con la verdad por delante, de luego. Pero es muy divertido, ¿eh? Y a verlo. Espérate. Hombre, yo he ido a ver 18,4 veces y todas me he reído mucho. ¿A qué? ¿Para que cada vez crea una obra diferente? O sea, a ver, no es que sea una obra diferente, pero la vayas adaptando al entorno. Hostia, es una obra adaptativa. Está muy bien. Yo creo que eso lo he visto en la primera versión, ¿no? Sí, tú lo has visto. La que estaba Ana. Sí, se lo ha visto en la primera versión. Está muy bien, tío. Todos los actores están geniales. Voy a terminar con... Voy a terminar las noticias con la última. Esta semana ha sido el cumpleaños de Superman. Superman ha cumplido 85 años y James Gunn ha confirmado que han entrado en preproducción de Superman Legacy. Aparte, gracias a un fan que llegan a... como contestado, tenemos claramente que Jimmy Olsen va a ser parte importante de la película también. Jimmy Olsen, ¿qué es Jimmy Olsen? Jimmy Olsen es... Uno de los mejores de Superman y de Lois Lane. El fotógrafo que va con ellos, por así decirlo. El que saca el neyde se cargaba en Batman vs. Superman al salir a la segunda segunda. Vale, vale. Que intuía que era Jimmy Olsen porque tenía una cámara. Ya está. Vale, entiendo. Y quería preguntar así por los 85 años simplemente. Rápido, contestación rápida. ¿Cuál es vuestro Superman favorito? O sea, ¿cuál ha sido... A ver, ya sabemos que Guillén y Arna, los superhéroes, no es su rollo. Pero si quieren decirnos que Henry Cavill es maravilloso, no estaremos de acuerdo con ello. El otro día me enteré de que el acto que hace de Jesús la pasión de Cristo iba a hacer de Superman. ¿De quién que avise? Hostia, pues a ese con lo religioso que hay y los paralelismos que hay entre Superman y la religiosidad no me atrayería. Hostia, es increíble. Esa hubiera sido mi película de Superman, esa. Esa. La pasión de Cristo. Hombre, tenía superpoderes, vamos. Podría haber... Sí, podría... Podría haberse liado con los romanos, pero no quería. Como Estereo Bellis, ¿no? Estuve, estereo. 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 Yo siempre... Yo siempre quería hacer una película, tío, y dijo aquí la idea. Tengo guiones escritos de que... Es que esto es muy ofensivo, no es igual lo que decir. El mes que viene una peli. Es una película, es una idea que tengo siempre de que sea dos partes. Es que sea la historia de Amir el mago. En realidad, es un mago que es de religión musulmán, porque tú dices, ¿cómo puedo hacerlo más ofensivo? Pues sí. Y que descubre una máquina del tiempo en su casa y viaja al oriente, a la época de Jesús, y se encuentra a una persona que se parece mucho a él físicamente y muere en el desierto. Entonces, empiezan a decirle Jesús, 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 y lo confunden con Jesús. Entonces, todos los trucos de magia que hace, además, todos los milagros son trucos de magia que en realidad hace el mago Amir. Y luego, cuando consigue volver aquí, que sea la segunda venida, que sea por televisión, rollo salsa rosa, rollo aquietomate, rollo sálvame, y todo eso. Creo que sería súper divertido y súper ofensivo para todo el mundo. Eso te iba a decir, si puede ser ofensivo más de una religión, porque eso es lo que pasa. Claro, yo creo que le dio a ti de por gracia. Yo sé por qué me ha recordado la peli esta de Adolf Hitler, la de que de pronto viene y todo el mundo cree que es un actor que interpreta muy guay a Adolf. Esa película la apoya. Pues ese rollo, pero con quizás una de las personas más buenas del mundo, que es Jesucristo. Las comparaciones a lo mejor son odiosas. A lo mejor no tenemos que meternos por estos contratos, por lo que sea. No te preocupes. Me parece perfecto que estábamos hablando de los cinco años de Superman y hemos acabado hablando de tus películas con un mago musulmán. He hecho una pregunta fácil. He dicho, vamos picaditos. Ahora me siento como el de Ilustre e Ignorante cuando dices, picadito la respuesta. Te he preguntado, ¿cuál es tu Superman favorito? Su respuesta es que lo he entendido perfectamente. Venía a cuento. Mi Superman favorito... ¿Por qué me has contado tu guión, chorra? Perdón, perdón. Mi Superman favorito es actualmente el de la serie de Superman y Lloyd. Me parece el mejor Superman y me parece que una serie increíble. Mira, si ahora mismo vas a Google y escribes ¿qué significa la expresión? Irse por los cerros de húmedas. Sale una captura de este videollamada que estamos haciendo ahora. Porque es impresionante. No sé cómo nos podía acabar. Pero bueno, ya que hemos vuelto. ¿Es tuyo cuál es, guapetón? Vamos a ver. En los cómics, pues el teóricamente cómic que va a adaptar James Gunn o le está Superman, que ojalá sea bastante fiel porque me parece el mejor cómic y que mejor condensa toda la historia de Superman. Y luego, en pantalla grande, pues el utópico, Christopher Lee. Christopher Lee, sobre todo el de las dos primeras de Superman, es el icónico, es el más representativo. Aunque luego Henry Cavill no lo han sabido explotar en las películas en las que ha estado y podría haber hecho un Superman maravilloso. Pero no. Por desgracia a que Nighter tiene una visión de los superhéroes que choca directamente con lo que realmente es Superman. Es mi punto de vista. Pues el mío es el Superman de Ben Affleck. Venga, siguiente sección si queréis. Un momento, un momento. Me parece muy mal. que no hayas dicho que tu Superman favorito... O sea, después de haber dicho que te has leído tres metros sobre cero. Que te has leído... Mario Casas como Superman, lo acabo de pensar. Que tu Superman favorito es Clark Kent de Marvel. O sea, por favor. O sea, es verdad. Es verdad. Si me había olvidado como... Tom Eli era o algo así se llamaba. Tom Welling. Es que... Hostia. No te creas que no está alto en mi todo de Superman, pero es que este actualmente que está saliendo ahora es Superman Eloy. No sé si habéis visto la serie. Sí, es la hostia. Pero la serie es muy buena y el Superman este me gusta mucho. Superman, papi, me gusta mucho. Creo que el tánden está muy rico. Entonces, para mí... Y más después que yo vengo muy desencantado del Superman de Henry Cavill porque está guay como Superman pero no me acaba de gustar. No creo que... No significa esperanza, ¿no? Para mi gusto, no. Y este sí. Este tiene todo lo que yo considero del personaje de Superman. Y yo no soy muy fanático de los cómics, pero me mola. Pero vamos que el de Smallville estaría alto. Si no lo pongo en mi segunda o tercera edad está ahí, ¿eh? Ahí, ahí, ¿eh? No habléis mucho de Smallville que yo tengo un trauma muy gordo con esa serie. Vaya, por Dios. Sí, sí, un trauma muy gordo porque uno de mis crush, pero crush de, oh, viviría toda la vida con ella en una casita y se me ponían los ojos como carzoncitos era Alison Mack, la que hacía de Chloe. Que digo, qué mujer más cándida de la rubita, qué guapa y luego resulta que madre del amor hermoso que hicieron hace poco la coña de que iban a hacer una reunión de los de Smallville e hicieron una videollamada así como la que estaba haciendo nosotros ahora para el programa y a ella le pusieron barrotes, claro, porque es que está en la casa, ¿sabes? Es que, hostia, tremendo, ¿eh? Qué decepción. Porque se metió en una secta y la pava organizó la secta después y la lió pardísima con la secta. Reclutaban a chicas para el líder de la secta y las marcaban como si fueran ganados y ella era una de las que llevaba a cabo eso. Hablando de sectas y demás, que ahora hasta el final del programa porque Juanlu luego va a hacer sus top 5 películas y en alguna hay películas muy... ¿De qué era todo de películas, Juanlu? ¿Todos 5 qué? Películas bizarras. Bizarras. Muy bizarras. Muy bizarras. Yo ya lo he visto y hay movidas. Juanlu necesita un psicólogo. Bueno. Ya está, ya he terminado la sección. Espero que hayan fruto de ella. Estas son las noticias que hay ahora. Si esperas cinco minutos a lo mejor sale otra. Chicos, es el momento de que te suscribas, le des a like y comentes qué te han parecido esta noticia. Porque pasamos a la siguiente sección que es una sección nueva que como ya no tengo mis secciones de trailer, he recuperado una cosa que aquí en el canal funcionamos bien que son las curiosidades. Y hoy os traigo curiosidades de Ants, la primera película de DreamWorks. Ahí os las pongo. Hola, me llamo Josepe y esto es Nivea de Cine. Y hoy vamos a descubrir algunas curiosidades de Ants o Hormigas en Latinoamérica, la primera película de DreamWorks Studios. Woody Allen no solamente pone voz al protagonista, sino que también reescribió gran parte del guión. Hormiguitas o Ants se estrenó el mismo año que Bichos con algunos meses de diferencia entre octubre y diciembre del 98. Y si alguna vez te has preguntado por qué estas dos películas son tan parecidas, aquí va la historia. Jeffrey Kassenberg trabajaba en Disney y se quedó un puesto vacante, un puesto que él quería, pero Disney no se lo dio, lo que causó que discutieran y lo peor que Jeffrey fuera despedido. Así que decidió fundar su propia Disney con casinos y teniendo la información de los próximos proyectos de la compañía, decidió atacar al cuello al ratón y estrenar su primera película de DreamWorks cerca de otro proyecto de Disney y Pixar y prácticamente con la misma temática. Por ello, Ant y Bichos se parecen tanto y fueron estrenadas con una fecha tan similar. La película contó con un presupuesto de 62 millones de dólares y consiguió recaudar 172 millones. Los creadores grabaron durante meses el comportamiento de las hormigas. Para ello, colocaban la cámara al ras del suelo para recrear mejor su punto de vista. Barbatus dice la frase No siento las piernas haciendo referencia a la película Rambo. Woody Allen solo necesitó 5 días para doblar todos sus diálogos en esta película y eso que era el protagonista. Y hasta aquí las curiosidades de Ant Hormiga. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para mucha más de cine diaria. Deja un comentario si se me ha escapado alguna curiosidad o quieres que hablemos de otra película, por favor, déjalo en los comentarios. Soy Josepe y esto es Ni idea de cine. Bueno, 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 bueno. Yo era Tinams, ¿eh? ¿Qué erais? Más que a Bicho, ¿eh? Sí, o sea, ¿qué erais vosotros? A mí me gustaban mucho más antes. Yo soy Team Bicho, ¿eh? Yo soy Team Bicho. Yo también. Yo también soy más de Bicho. Yo también. Es que era Mariposa, la Mariposa. Es que hay mucha Mariposa. Lo que pasa es que también era Hormigaz. Hormigaz, porque para mí es Hormigaz. Hormigaz. Era un poco más seria y Bicho era colorine, era personajito muy divertido. La segunda película de Pisa y yo disfruté muchísimo más Pisa. Pero claro, luego Hormigaz tiene un trafundillo ahí chulo. Tiene unas lecturas que molan. Pero yo creo que... Y también me gustaría revisarla porque hace mucho que no la veo. Pero yo creo que mantendrá bien el tipo. ¿Por qué pasa eso? Que Bicho, yo que sé, era mucho más llamativa, los personajes eran más tiernos. Bicho es más comunista y esta es más antibélica. Sí, sí, sí. Creo que son las dos. Mira, yo creo que hay dos bases cinematográficas de la animación del comunismo que son Bicho y Robot. Yo creo que son las dos películas. O sea, Robot, la tengo por aquí, me parece una película tan buena sobre la diferencia de clases. De verdad lo digo, eh. Pero lo había pensado nunca. ¿Sabes que el robot rojo cada vez que lo veo, Josepe, pienso? Es Josepe. Hombre, yo soy muy... No sé por qué, tío, me recuerda mucho al humor tuyo. Y aparte como el aspecto me recuerda mucho a ti, no sé por qué. Yo si pudiera pegaba también un pelotazo con alguna rica, la verdad, no te veas que ya. Eso también. Pero que no, que Robot, la de Fox, esa peli es una... la lucha de clases, de carnal, de verdad. O sea, fijaros bien... Pero es que... ¿Qué me di mi pueblo? No hay que infravalorar los subtestos políticos del cine de animación. Venga, ábrelo. Pero hasta de la película más inofensiva. Porque yo recuerdo que tú, verás, estaba haciendo yo las prácticas de turismo aquí en Linares y estábamos un compañero y yo y se llevó el portátil y dice, vamos a ver una peli. Estábamos aburridos. Estábamos allí en el hospital de los marqueses y ese día no venía nadie a turistez. Y le digo, dice, ¿qué vemos? Digo, vamos a ver la de los Angry Birds que dicen que estamos graciosos. Esa película tiene un subtexto sobre una apología de la intolerancia al extraño, al extranjero, que es brutalísima. Es decir, yo estaba viéndola y digo, pero si esto es propaganda filofacista. ¿Qué es? Yo estaba flipando con esa película. Alucinando, alucinando. La película de Super Mario el otro día cuando la estábamos viendo en el cine, yo pensaba, digo, joder, está representando perfectamente cómo va a hacer una alianza antes de empezar una guerra. Exactamente, totalmente. Sí, 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 el arte de la guerra. sí, pero vamos. Convencer a un país que no tiene nada que ver en tu propia guerra para que se una a ti y luego los dos mandáis a la mierda y en fin, me pareció increíble. No, no, es verdad, que hay muchísimas películas que aparecen o películas que las ves de niño, de animación, coño, lo mismo es Silso. Cuando tú eres pequeño, yo crecí en paralelo al éxito de los Silso y yo lo veía y me reía mucho con las tonterías y claro, luego ahora te pones sobre todo una serie que tiene un contexto social, no lloré, Álvaro. Es que para mí eran películas de amistad y de colegueo y... Bueno, no era así, no era así, todas las películas te intentan vender algo siempre. Yo también entendí que era comunismo en bicho cuando tenías seis años, o sea, yo lo vi claro y dije, buah, flipo, o sea, ya está. Estaba leyéndose El capital de Karl Marx y dijo, veo paralelismo, veo paralelismo. Y Andy, bueno, el antivelicismo no está tan bien como yo pensaba, la típica en clase que tú estás en historia y te pones bicho dando la segunda república y en plan, ¿esto qué es? ¿sabes? Ese rollo. Ese rollo, ese rollo. Pero bueno, volvamos. Así tendría que haber que terminar ahora. Claro, pero bueno, volvamos al tema. Ants, hormigas, ¿qué recuerdo tenía esta peli? ¿Conocíais algunos secretos? Porque en el vídeo creo que vosotros no lo habéis escuchado, pero comento que uno de los creativos de Disney que era Jeffrey, no me acuerdo, voy a decir Damer, ¿sabes? Decí que era Kratzenberg. Kratzenberg trabajaba en Disney y había un puesto que quería nuevo en Disney y Disney le dijo no y lo echó. Y Jeffrey dijo, ahora voy a montar mi propio estudio y lo montó junto a Spinos. Voy a montar mi propio estudio. Spinos, Spinos, hermanos, paso. He hecho el mismo chiste en el vídeo, lo que pasa es que no lo había escuchado, pero bueno. Ah, vaya. Vaya, un teleno aislado. Entonces, con eso, lo primero que hizo fue coger, y como sabía que estaba en producción una película de bicho de Pixar y demás, dijo, vale, voy a coger la misma temática y la voy a hacer igual. Por eso luego se fueron suplantando muchas, superponiendo muchas películas, porque el cabrón tenía información de todas las películas que se iban a ir haciendo, por ejemplo, Spinos de Tiburones, que fue cuando Nemo, no sé, ahora mismo yo sé que las primeras películas que tuvo la compañía eran de pescado, eran pescado. Sí, era muy parecida, era muy parecida, y con hormigas pasó eso. Entonces, las cuestiones, ¿a vosotros os molan hormigas? ¿No os molan? Contadme un poquito qué os parece esa peli y ya pasamos a otro tema de mariposas, aunque mejor dicho. Yo es que le tengo mucho cariño, o sea, yo me acuerdo tener la película de bicho en mi casa y yo la he visto muchas veces, pero iba a casa de mi tía Bea Ant porque me flipaba, era como, la volví a ver y me encantaban más los personajes, me parecían diez mil veces mejores y yo me acabé enamorando más de esa película, me gusta un montón bicho. Pero él tenía una cosilla, tal, la interpretación, no sabía que, por ejemplo, era la interpretación de Woody Allen, como el protagonista, ¿no? Sí, lo de las piernas. No lo sabía, pero, por ejemplo, la actuación de, que ahora en mi cabeza se han unido la pieza y digo, ah, vale, pero eso actuaba así, pero me gustaba muchísimo más las expresiones, y tal, como lo hacía. Y al final, me parecía como una historia que sí, eran más duras, pero tenía un final como más realista en el sentido de, esto es confort, el otro es mucho bridge, bridge y mucho todo, pero yo en esa época era como, joder, es que ya he visto demasiado bridge, bridge, ¿sabes? Entonces, vamos, pero yo era de los putos locos que veía con seis años Taron y el caldero, bueno, con seis años o cuando saliera o tal. Eso, y yo me quedaba así mirando como diciendo, acabo de pasar, me estoy cagado de miedo, pero quiero volver a la vez. Dos traumas que provoca la animación. ¿Jualo, ¿no te has molado? ¿No te has molado? Sí, ya te digo, era yo más team bichos que hormigas, pero hormigas me gustó, ¿cuál es el problema? Que yo soy un señor mayor y yo vi esa película cuando se estrenó en VHS en el 99, de manera que no le he vuelto a dar una vuelta a hormigas. Me gustaría ver cómo ha envejecido, que yo creo que ahora ha envejecido bastante. Pero ya te digo, bien, me gustó, me gustó. Muy bien, pero de hormigas, de hormigas, no va con agresión. Estoy dudando de siquiera si la he visto. Creo que no la he visto, yo creo que a lo largo de mi vida solamente he visto bichos. ¿En serio? ¡Hostia! Quería que estaba diciendo bichos también, ¿sabes? No he visto bichos, en realidad solo he dicho a la faz, en plan... No, pues... Pues creo que una película molaría, de verdad. Creo que una película interesante, sobre todo porque creo que no... O sea, no me viene a la cabeza. Bueno, me viene una película más que sea también de animación ibélica así tocha. Animación ibélica ha pensado jamón. Siempre, un jamón hablando, vale. Estaba pensando en plan de una Navidad. Animación ibélica, en plan de un película de animación de guerra, me viene un poquito a la cabeza. No sé si jugarlo a Mojosti o a Mojosti. A mí me dice un Iconio Wars. Sí. El gigante de hierro. La tumba de las luciérnagas no es bélica, pero está en un contexto bélico. Muy divertida, va a echarse una risa. El gigante de hierro se podría tomar como bélico. No lo sé, Álvaro. Pues por el hecho este de soldados americanos yendo por una amenaza. ¿Cuál Álvaro? El gigante de hierro. No, hay militares, pero no hay un contexto bélico. Es una obra maestra, el gigante de hierro. Guille había comentado algo. Sí. ¿Cómo se llama la película esta que va de pájaros que son como aviadores de calabaza? Ah, Baila, Baila, Baila. Baila. Baila, sí. Es verdad. Está bien, sí, está bien, es verdad. Porque sabrá que estaba Paco León doblado, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Yo también creo que doblaba una paloma, sí. La taquilla y los estrenos de la semanica. Vamos con la taquilla, Mario, bro, con un presupuesto de 100 millones, ya lo ha comentado el volante, pero bueno, ha recaudado a día de hoy 716 millones, que a día de cuando se publica esto, posiblemente estemos ya en los 800 seguramente. ¿has dicho antes 500? He dicho 500 millones, pero estaba aquí en 18, creo, por ahí, ¿eh? Pero has recaudado 200 millones solo en la media hora que llevamos, date cuenta. Sí, sí. A ver, he dicho noticias de la semana, ¿eh? A mí no me flipéis, ¿eh? O sea, aparte, digo, esto lo va a cortar Josepe, y no lo voy a cortar. No, no lo voy a cortar. Es que viene, digas, toda tu vida. No, pero digo como lo, no cortas en plan de, lo vas a coger, lo vas a montar, y esto saldrá el mes que, el miércoles de la semana que viene. No, de hecho, seguramente cuando se imita esto, Mario, habrá llegado ya a los 100 millones. No, sí, pero yo lo decía en plan de la semana. Creo que la noticia que cogí era del, la que busqué más actual de la noticia, era del 17, creo. Oh, hace tres días. Es que realmente digo, en tres días, en tres días, hace 200 millones, 200 telitas también, te digo. Hombre, piensa que ayer, por ejemplo, fue miércoles, ¿no? El día de espectador suele ser muy fuerte. Bueno, y de barbaridad apicia total, tenemos Renfield, que con un presupuesto de 65 millones, que ya comentábamos en anteriores programas, que era una barbaridad de dinero, ha recogido solamente 11 millones. O sea, vaya, fue el acaso, que también lo que dijo, lo que dijo Juanjo, que es que también a quien se le ocurre a Universal, poner un poco también de la Universal, poner una detrás de otra, pensando que no iban a ser los mismos públicos, porque se ha pegado una hostia guapa. ¿Vosotros habéis visto Renfield, chicos? No, quiero ir a verlo esta semana. Ah, por eso decía yo. Renfield es la que Nicolas Cage hace de Drácula. Eso ya es perfecto. ¿Nicolas Cage hace de qué? ¿De Drácula? Sí, de Drácula. El protagonista es Renfield, que es Nicolas Holt, el actor este de Mad Max y de La Favorita y demás, que a mí me gusta mucho, y él es Renfield, y Drácula es su jefe y tiene una relación tóxica con él y quiere romper la relación con él. ¿Y la película es un disparate? Es de esas películas que son un disparate, pero es muy divertida, muy divertida, muy divertida. Tú no viniste a Finabela, ¿no, Josep? No, no fue. Tiene flow, es Drácula. Tiene flow, tiene flow. Es Drácula de... Tú ves el trailer y piensas, hostia, guapís. Nicolás Cage está buena, a ver, hace de Nicolás Cage con cornillos, pero que muy divertida la película, y luego es muy... Tiene escena de acción a los John Wick, muy currera, pero muy sangrienta, muy divertida. La verdad es que la película, nosotros fuimos a verla y por desgracia estábamos las cuatro personas solas en la sala y vamos, pudimos jalear, aplaudir, darle besos, mandarle besos a Nicolás Cage a la pantalla. Esas sesiones también molan mucho, ¿eh? Sin spoiler ni nada, Juanlu, es que hace poco, en otro podcast hablamos de que Renfield y Nicolás Cage, no sé quién fue, puede que fuera Manu cuando lo hablamos, no sé, el caso es que alguien dijo de que a lo mejor salía poco. Eso es así, ¿sale? Estaba equivocado. El Josep y Juanlu estaban equivocados, salen bastante, bastante. De hecho, a veces casi tiene más protagonismo que el mismo Renfield, porque es que Nicolás Cage es la película, es que él está genial. Hay momentos que se pueden hacer así los pernos y todo. Me alegro mucho, tío. Me alegro de haberme equivocado, la verdad, las cosas como son. No, 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 es que podía haber pensado eso, pero yo cuando vi que también salían en el cartel con el protagonista de Marigo, no creo que vayan a poner poco a Drácula. De hecho, él es el desencadenante del conflicto de la historia, ¿no? El Renfield que quiere desvincularse con él. Y luego al principio la película te gana, porque hay un momento que oficializa, que la película es una secuela del Drácula de Bela Lugosi, y cogen a los dos actores planos de la película del 31 de estos brownies y los recrean igual. Y es divertidísimo, ¿no? Claro. Después van alargándolo para que se vea la relación como ha llegado desde esa época hasta la actualidad. Y mira, muy divertido. Y Aquafina se sale. Aquafina, la actriz cantante con nombre de Marca de Agua, es divertidísima. Y la tía... Aquafina. Esa es la de Sanchi, ¿no? Exactamente. Hace de policía honrada y que no te la crea en ningún momento de policía, pero está muy divertida. Está bien. Y hay una escena romántica entre las dos protas, muy sangrienta, que parte y se ve en el tráiler, que vamos, yo te aplaudí en el cine. Yo quiero verla, quiero verla, a ver si... Pues velo rápido porque... Ya, ya lo sé, ya lo sé. La que sí posiblemente se pueda ver es porque está funcionando bastante bien para sorpresar de todo el mundo. Eres sofista del Papa, que con un presupuesto de 18 millones, que incluso menos de lo que ha recaudado Renfield, ha hecho una taquilla de 37 millones y sigue funcionando. O sea, que es una película que está siendo muy rentable. O sea, que es un mini hit que, bueno, que es telita, ¿sabes? Que yo no sé si habéis visto vosotros el exorcismo del Papa. No. Bueno, el exorcista del Papa. Siempre decimos que el exorcismo del Papa sería el mejor peligro. Sí, el exorcista del Papa. Yo he oído un podcast en un coche. ¿Qué? ¿Sobre la peli? Un podcast en un coche. Ah, y quiere aportarlo. Precisamente. Ah, el mío. Que a mí no me parece gracia. No sé. Seguramente Renfield se me ha divertido. A ver, a lo mejor gracia no es lo que tiene que hacer en el exorcista del Papa, ¿no? Ya. Es una película de terror, ¿no? Porque Renfield no es terror. Pero es del directo de Overlord, o sea que... No va a terror. Oye, Overlord a mí parece cojodísima. Sí, que a mí en el exorcismo del Papa, perdón, me parece una peli cojoluda. Lo que pasa es que una peli que no es de terror, que es una peli de aventuras para echar el ratillo y yo diría que incluso con humor negro bastante interesante. Pero no la considero yo una película de terror, eh, para mi gusto. Hombre, una película sobre el exorcismo si no es reposeída, que era la parada de la edición de el exorcista. Si hiciésemos una lista de películas para que la gente se introduciera en el terror, poco a poco, yo metería esta porque me parece de nivel cero, nivel uno principiante. No me lo estás metiendo muy bien, la verdad. A ver, a ver, a ver, a mí me gustan ese tipo de películas que no son de terror, que no pretenden más que entretener y poco más, ni de asustos ni pollas. A mí me pertenece. Ya, ya, no, eso sí. A ver, yo, Russell Crowe en Sotana y en una vespa es lo único que me haría ver la película. Hombre, la película. Más allá de tal vez. Está, está, está bastante bien. Bueno, vamos a empezar. Seguro que a un niño le da más miedo. Bueno, esperamos a ver los los tronos de la semana que tenemos dos. Vamos a empezar con para mí qué más ganas tengo que ver. Tengo que ver que es posesión infernal, mamá llega a casa. Mamá llega. A ver, vale. No funciona el botón. Ahora. Mamá. Mamá. Vamos a salir de aquí. Abre y déjanos entrar. Posesión infernal y despertar solo y fines. Bueno, yo ya te digo, a mí esta peri me tiene, tengo una gana de verla, tío, o sea, es que de verdad, tengo una gana de verla porque sé que va a ser lo más desagradable, lo más bestia que por lo menos vea este año y tengo una gana, tengo una gana loca. Yo, mientras busco vato, os dejo la palabra a vosotros porque quiero saber cuánto hizo la anterior y cuánto por supuesto tiene. Mientras lo busco, el remake anterior de... Ah, el remake, el remake que era muy bueno. Pero es una continuación del remake. No, es otro remake. No, parece ser que va a estar conectado en cierta manera, pero ya no sé si al remake o a la trilogía original, creo que sí. Yo creo que estará conectada, yo imagino que por la parte del libro o por otra parte, no sé, ya veremos. Pero es que de todas formas el remake, que ya estamos hablando de una película de hace ya como menos nueve años, era una película ya con escena post-credito, y en la escena post-credito salía Ash, una chispa, Bruce Campbell. De manera que era en el mismo universo. No recuerdo la escena post-credito, pero vamos, para adelante. No, era para anunciar lo de Ash versus Evil Devil Death, quizás. No, no, todavía no era ni un proyecto. La serie todavía no estaba ni en proyección. Que por cierto, la serie es divertidísima. Es genial. O sea, loquísima, loquísima. Es lo que quieres ver todo el rato. Sí, sí, Además, episodio de 20 minutos, muy sangriento, muy divertido. Pues bueno, como la trilogía original. Posición infernal, terroríficamente muerto y el ejército latino, a mí que me encanta. Todo lo que hace Sam Raimi en general. Pero, a ver, yo tengo muchas ganas de ver esta. Dicen eso, que sobre todo que está muy bien rodada, la actriz esta de vikingos que se sale, y la verdad es que dicen que es una salvajada. A ver, ya en el trailer se ven masticando cristales, yo ya con eso ya metí. 17 millones de presupuesto tiene la peli. Pues, entonces, se amortiza. Yo creo que el remake hizo, si no me estoy equivocando, 96 millones y tuvo un presupuesto de 15. Yo creo que si funciona la mitad, vamos a poner que está más abajo, por lo que sea. Pero yo creo que si puede llegar perfectamente a los 70, 60 millones. Ojalá, le vaya bien. Bueno, vosotros, Ana Guille, ¿qué os parece la saga? ¿La conocéis? ¿No os gusta? Si os gusta, contamos un poquito, por favor. A mí me encanta, fíjate que no conocía, vamos, sabía que iba a salir esta semana, pero no había visto nada. Y me ha encantado, o sea, esos 10 segundos me han encantado, voy a ir a verla. Ana no va a ir, pero yo sí. No, es que yo no puedo ver estas cosas, pero es que no podía ni ver los 10 segundos esto que no podía, que no puedo. Pero Mario Casas con una moto, sí, ¿no? No juzgues a mi yo del pasado, por favor. Estoy jugando tu yo presente y lo sabes, lo sabes perfectamente. si le he dado la vuelta al pote que tiene detrás es de 3 metros sobre el cielo. A mí no me lo hace. joder, joder, hostia. Ana, no puedes mirar, pero porque el terror no te gusta en general o por la sangrienta, porque es que, por ejemplo, el remake es una película que es una borricada muy becha, muy, muy, muy becha, la escena es muy buena. El remake es... Perdón, la sangre no me molesta tanto, es más, o sea, tampoco hay algo que me apasione, porque parece un poco, en fin, por ejemplo, el año pasado fuimos a ver X, que yo creo que fue el primer eslace que yo he visto en mi vida y me gustó. A ver, pasé regular, pero me gustó. Pero lo que no puede ser terror es que yo me acojono con cualquier cosa, pero con nada, o sea, sí, mucho. Pero un lugar tranquilo si la vimos y si te gustó. Ay, pero es que esa está churísima. Ya, pero un lugar tranquilo. Más la 1 que la 2, está muy buena, eh. A mí X me flipa, tío. A mí X me flipa. Tengo una gana de verla de verla a todas las dos, tío. A ver, que le dan escopetazo a ancianos y le rompen las caderas contra las paderas. Cómo se divertía esa película. Que, por cierto, la Perl, la secuela no se ha estrenado en España. No. La pericuela, en verdad. Y ahora se ha estrenado una tercera parte que ha hecho el Taiwax. A mí me gustaría verla. Yo también. Sí, se la ha sacado como churro, Guille, tío. Yo no sé cómo la ha hecho, se la ha sacado como churro. En cosa de un año ha hecho una trilogía ya de la saga. Sí, sí, sí. Increíble. Porque la vieja de la película de X, que está interpretada por Mia Goz, la misma actriz que hace de la chica protagonista, cuenta su pasado y por qué se volvió una Lizzy Bourdon, una asesina loquísima. Y esa ya se ha estrenado. Dicen que Mia Goz está genial y ahora van a hacer una tercera entrega con ella también como protagonista y guionista porque ella interviene en el guión de toda la saga y eso me mola. Que la actriz esté ahí también tomando decisiones de guión y aquí es que es muy divertida. Lo que pasa es que, claro, el remake de Posición Infernal es una salvajada. Hay un momento en el que una de las poseídas, la prota, coge un cúter y se parte la lengua en dos con un cúter. Hombre, yo aquí lo que he visto yo aquí lo que he visto yo aquí lo que he visto más felicitón que si lo voy a llevar a regular creo que aguja en los ojos de gente. Eso es lo que yo he visto en el teléfono y yo creo que eso lo voy a llevar yo a regular pero pero qué ganas, tío, qué ganas. Pero Ana, si te da miedo, por eso, lo de la guía del terror no está mal pensado, tío, habría que plantearlo en plan casificar las películas de principiantes a personas que ya he visto varias porque poco a poco yo voy a la escuela. Tío, pero poco a poco, por ejemplo, yo no la recomendaría para una persona que no esté aficionada al terror. Yo sé, las primeras de los 80 yo sí se las recomendaría para alguien de terror. Hombre, posición infernal es un poquillo hueso duro para alguien que no controle el dolor. No sé, yo es que me reí. O sea, es que es graciosa. Es que es graciosa, pero por eso te digo en plan que era algo un poquillo que te de un poquitín de miedo y te reía. Pues es que la primera no da miedo, la primera es densa y yo entiendo que no aplico la segunda que resume la segunda que es más comedia. No sé, y es que más resume la primera. Un remake de la primera. Es que, tío, las dos partientes que tiene la saga de habilidad es que no tienen nada que ver. La verdad es que los factores comunes, pero es que por una parte tienen el cachondeo absoluto, gore de Ash y por otra parte la parte más realista que es más fuerte y que tiene una parte de violencia que sigue común en las dos estas, pero ya, aparte de eso es que no tienes nada que ver, tío, es que ver toda una película no te prepara para la otra, para nada. De hecho, prefiero en plan de, como escala está bien, prefiero comer un poco de comedia, un poquito, que te de un sustillo, está bien, la dos, por ejemplo. Sí, terroríficamente muerto, sí, yo creo que sí. Bueno, digo, vamos, o sea, que te voy a comentar algo más o pasamos al siguiente estreno. Venga, dale. Nada, venga, vale, por siguiente estreno, ahí vamos a tope, a pasarlo, tipa. Escucha. ¿Vamos a tener con los abuelos en verano? Sí, cariño. Oh my God. ¿Estáis diciendo que no hay internet en todo el pueblo? No, la están jugando. Si vais a Madrid o convertimos lo que os queda de verano en infierno. Si lo vais a puto flipado. Vaya vacaciones, 21 de abril exclusivamente en cines. Bueno, pues volvemos a tener comedia rica rica con proteínas en el menú. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se sabe si Santiago Segura tiene algo que ver con estos niños? No se sabe. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los tienes secuestrados en su casa. Es que no vas soltando. Es que yo qué sé, he visto el traje y he pensado, joder, otra vez la de Santiago Segura. Te lo juro, yo quería que era la misma, tío, de, ¿cómo se llama la otra, tío? De entrego, padre, es que ha sacado otra que la vimos la semana pasada. Tres, no hay más que uno y a todo padre. No, pero es que ha sacado otra que es como, es que salta también Patricia Conde, ¿cómo se llamaba esa película? La vimos la semana pasada. la verdad es que vaya vacaciones de verano, vacaciones de verano. Por eso me sonaba, porque digo, vaya vacaciones y vacaciones de verano, tío. A ver, esto claramente, yo creo que ha sido lo mismo que hemos comentado con Hormiga, esto tiene que ser claramente algo así, porque es muy raro que se hagan dos películas con una temática parecida, con el mismo mensaje para niños y demás, con la misma fecha y que una sea de Telecinco y otra sea de Artela 3. Es muy raro. Entonces, claramente ha pasado que se han filtrado información o había uno de un proyecto que se ha pasado a otro y obvio, porque si no, no salen dos películas así. Vamos. Eso, no te voy a mentir. Sí, puede pasar. Seguro. Lo filtré yo. Lo filtraste tú, Álvaro, lo sabía. A ver, cuando se te asegura y no se lo aguanta nadie. Amigate. Amigate, hombre. ¿Qué pasa, chaval? No me sale. Iba a imitar a Santiago y no me sale. Claro, coño. He intentado encontrar cuántos presupuestos tiene esta película, pero no lo sé. Imagino que, no sé, me un presupuesto que puedo tener mamá y papá o marido, yo qué sé. Mira, mamá y papá me lo pasé bien. Yo creo que Dani de la Orden hace comedia así. Si a mí el problema que tengo con... Si yo el problema que tengo con Dani de la Orden, que yo lo quiero muchísimo porque de verdad que sus primeras películas a mí me flipan. Barcelona noche, Barcelona noche, verano y Barcelona noche, invierno, me parecen dos películas preciosas, pero preciosas. Sobre todo, una de las escenas que más me emociona cuando lo veo está en noche en noche de invierno de Barcelona noche de invierno de la línea de la Orden que es una escena preciosa donde un tío y una tía en plan encontrándose en una cita bueno, un plano que me encanta, me encanta esa peli. Pero tío, se trata que... No me ha enterado perfectamente. Que no, que se trata desde que debutó bien con el mejor verano de mi vida que lo se llamaba también con la de Leo Harlen la han dado nada más que películas que son remake de películas francesas que está bien, pero que podrían darle guiones originales porque creo que el tío lo hace muy bien porque Mamá y Papá es una comedia no original, es un guión este. No, es otro remake. Hasta que la... Hasta que la wedding plan no se pare o hasta que la boda no se pare. No sé cómo se dice en España. Hasta que la boda no se pare, sí, lo estoy viendo ahora. Y creo que... Y no sé con qué más películas tiene, pero yo creo que todas las que he hecho, las últimas, son todas... No son guiones originales. A mí me gustó una mucho que estoy viendo y es que no me he acordado. Loco por ella. A mí la de Loco por ella me gustó mucho. la de Netflix. Dicen que está bien. Está bien, es entretenido. Bueno, un peliculón, pero es entretenido, tío. De hecho, creo que hasta El Padre de No Más que es uno de Segura ya era un remake de otra película. La mayoría de las películas que están ahora, las Santiago Seguradas, la mayoría, muchas son remakes o latinoamericanas o italianas o francesas, normalmente. Sí. El Pregón también. La Pregón suya. El Pregón original, que es la peli esta de Buena Fuente y... Sí, la de Buena Fuente y Vert. Yo me reí con esa película. A mí Buena Fuente y Vert me gustó mucho. A mí también. Me pasó lo mismo. ¿Vosotros, chicos? ¿Sobre esta peli? Sí. Pasa palabra. A ver, es que... Otra cómica española. El programa en el que estuvimos anterior hablamos de lo mismo. Lo que pasa es que... Os voy a contar una cosa que me parece... ¿Te aguantaste algo? Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué? No, que... El año pasado este señor, Tito Valverde, estuvo en Jaén porque estaba rodando una película. No sé si lo habréis escuchado. No, no lo sabía. Vale. Y yo estuve en la película. Entonces, cada vez que veo a este señor me acuerdo de uno de los días de rodaje que me pidieron que fuera con un abanico, abanicarle la nuca porque el tío estaba sudando. Entonces, cada vez que me encuentro el cartel de esta peli por la calle en la parada del autobús o ahora veo esto, me acuerdo del momento en el que me pidieron eso y evidentemente no lo hice. Le di el abanico a este señor. ¿En serio te pidieron eso? Sí, a ver, es lo que pasa en los rodajes. A ver, es lo que pasa. A ver, Juanjo, Juanjo, no eras duro como yo pensaba, perdón. Juanjo, no eras duro. O sea, hay gente peor. No me había enterado. En los rodajes, díselo. Perdón. O sea, no, pero que es lo que te digo. Si fuera, yo que sé, Javier Bardem, pues yo voy y le soplo en la nusca. No utilizo el abanico, el amisario, que tampoco es nadie que te pepa y pepe. A ver, también ha quedado un poco de contexto. Es que los rodajes, para la gente que no te familiarizaba en trabajar en el mundo del cine, normalmente si viene a una persona sin hacer nada la pone a hacer un trabajo absurdo. Siempre. Eso es ley. Se trata una puerta. Yo conozco compañeros, bueno, compañeros en este caso, que han estado en las películas de Almodóvar sujetando literalmente una puerta cuando podían haber puesto una silla porque no tenían nada que hacer. Sí, mucho. En los rodajes, de verdad, en los rodajes hay gente que no tiene nada que hacer durante, los rodajes para la gente que no ha trabajado nunca en el mundo del cine, los rodajes son la cosa más peñazo y más aburrida de la historia. De verdad, o sea, a no ser que tú seas uno de los cámaras principales, de los protas o directores o lo que sea, es aburridísimo con que trabajes. Y si tú no vas de auxiliar o lo que sea, tú vas a estar comiendo techo o comiendo, agarrando una puerta o abinacando a quien sea o lo otro. O sea, el mundo del cine en realidad es muy, muy aburrido. Y eso también eso lo que yo lo acabo de demostrar con su historia maravillosa. Y eso que yo he dicho es el ejemplo mínimo. Pero encima hay un síndrome de Estocolmo, ¿no? En plan de, hostia, voy a repetir a Vanica. Conforme vas alejado es como, puf, pues en verdad esto va guay. ¿Qué es lo que nos pasa? Y después viene un señor con un currículum así bajito, con barba, y graba otra y yo, vale. ¿Tú tienes más historias de esto? ¿O qué? Cuenta, cuenta, hombre. Hombre, por lo que estás diciendo, sí. Yo en ese día viví cosas maravillosas. Por favor, cuéntanos, por favor. Es que, o sea... Una más. Yo estuve solamente en una parte del rodaje. Eso se rodó en octubre del año pasado. Yo solamente estuve en una parte del rodaje. Pero tengo un amigo mío que fue auxiliar de cámara. Ahora un colega tuyo, claro. A mí no me ponen de auxiliar de cámara ni loco, vamos. Y eso por lo visto es la cosa más tóxica que os podéis echar a la cara. O sea, la gente, el trabajo en equipo se va a la mierda. Ahí hay una lucha de ego increíble. Además, porque venía, el equipo de rodaje venía de Madrid a Jaén. Entonces tú imagínate. Eso para ellos era una caja de arena. ¿Sabes? Venían como si eso fuera a Hollywood. Venía a Hollywood. Entonces, hay muchas cosas de los rodajes así, de ese tipo de características. Ya ves tú, que esa película creo que tenía 200.000 euros de producción o algo así. O sea, que encima era una producción pequeña. En fin, muchas cosas. El maravilloso punto del rodaje. Para eso traemos gente que ha trabajado para que veáis que no tome oro lo que reduce. Porque normalmente es que me da mucho coraje porque normalmente en los programas, tío, traen a gente que ha trabajado que son actores, que son directores, pero es que los que están pegando el piñón, los que se la sopla todo y los que se comen mierda son los que realmente están de auxiliar son los que están sujetando el micro durante, no sé, 24 horas, 7 días a la semana, ¿sabes? O sea, que es que... Pero bueno, estamos saturados de productos audiovisuales, de libros, películas, series, podcast. Hay demasiada cultura a nuestro alcance. Como un debate muy extenso y siempre tenemos la manía de pisarnos, creo que lo más adecuado sería que empezase yo, después... Claro, claro. ¿Cómo lo dijimos en el otro programa? Bueno, ¿empezaba yo? ¿Lo he invitado y vosotros o cómo era? Después, lo he invitado. Luego Álvaro y yo. Vale, pues lo vamos a hacer así y luego ya hacemos, si queréis después eso, un este común en el que nos podamos pisar e insultar y tirarnos cosas. Yo opino que deberíamos limitar las series que se pueden hacer o las películas que se pueden hacer. ¿Por qué? Vale, tengo una... O sea, la creatividad es todo lo que tú quieras. Y todo debe estar al alcance de no todos. Pero sí es verdad que deberíamos poner el foco, la atención de estrenos y demás en un mínimo, no en tantísimo. Ahora está tan globalizado tan todo que no le presta atención realmente a no ser que sea una marca muy sólida o a no ser que estén hablando todo el mundo de ello y por lo cual se pierden muchísimas series que son muy buenas por el camino. O se encuentra una forma de poder canalizar y mover todo eso o yo creo que vamos a acabar a finales de estas alturas porque al final no ven nada. Al final ven la última temporada de una cosa que seguía hace ya no sé cuántos años antes que empece este boom o poco más. Esa es mi opinión. Chavales, Ana y Guille. A ver, yo creo que cuanto más se haga mejor porque al final cuanto más entretenimiento se produzca más variedad hay de cara a que el consumidor pueda darles una cosa o la otra. Pero sí es verdad que se está o sea, hay una supermasificación de productos audiovisuales que son puramente comerciales sin ningún criterio artístico ni cinematográfico que al final es producir por producir. Y eso a mi parecer no es cultura. por lo tanto se quedaría como fuera sería como los exiliados del mundo del cine a mi parecer. Entonces yo creo que cuanto más se haga mejor porque cuanto más se haga más probabilidad de hay de que se haga algo bueno. Esa es mi opinión. Vale. Yo estoy un poco en... comparto cosas tanto de Giuseppe como de Guille. Es verdad que no creo que haya que poner un límite en cuanto a la producción porque es que al final ahora mismo estamos en un momento hay muchas productoras hay muchas ideas hay mucha gente entonces es normal que haya mucha mucha oferta ¿no? Pero también es verdad que hay mucha oferta que son churros en el sentido de no churros de malos que también sino de lo que decía Guille ¿no? De puramente comercial de ocio rápido cine rápido ingesta audiovisual rápida entonces ¿yo estoy en contra de eso? Pues no porque quien quiera verlo que lo vea pero sí que es verdad que hay mucho dinero que se invierte en eso y no se invierte en cine de calidad entonces yo estoy en contra en que por ejemplo se haga élite que en fin ya lo dejo ahí pero luego directoras de cine y digo directoras no directores de cine español no tengan suficientemente suficiente presupuesto para hacer una película buena y cine eso es lo que no estoy de acuerdo y luego ya con la saturación pues esto como todo esto como el internet el internet bueno o malo las redes sociales son buenas o malas pues ni buenas ni malas están ahí son una herramienta hay una demanda hay un cada vez la carta de oferta es cada vez más amplia y tú tienes que saber como espectador tener un sentido crítico y decir vale voy a verme sombra y hueso que es una mierda pero me la veo porque me apetece o me voy a ver asbestos porque me apetece ver bien español y me parece la puta polla pero ahí entra también un poco la educación que no hay en España de eso a ver hay mucha saturación eso está claro o sea todos sacan un mismo producto de diferentes maneras siempre o sea que hay manera de controlarlo pues debería haber o sea lo que opino yo es eso que debería haber alguna manera de controlar un poquillo eso pero al final es que son empresas o sea van a ganar dinero fácil crean un producto que va dirigido a un público específico que puede ser mi madre tu padre mi abuela mi abuelo un fin de semana aburrido que las cosas como son porque la gente se engancha a unas mierdas que flipas y eso produce dinero entonces la cosa es cómo controlar eso y sacar beneficio de ello es lo que dice también lo que sea si no lo he entendido mal en plan se están dedicando mucho dinero mucho mucho todo a cosas que no valen la pena por así decirlo y se están dejando proyectos muy buenos atrás simplemente porque no se va a arriesgar o sea en eso se parece mucho a la industria de videojuegos ya no arriesgan crean un mismo producto y les sale bien porque al final es el mismo producto vendido de otra manera que saben que van a conseguir dinero y dinero entonces cuando sale una película como por ejemplo todo en todas partes al mismo tiempo pues es una sorpresa porque al final es un producto en el que de verdad se han arriesgado no es lo mismo de siempre y consiguen dinero pero es que entiendo a la empresa por otra parte porque es arriesgar es el problema entonces sería cómo controlar y cómo hacer que la empresa se dé cuenta de que los productos sacados en fábrica completamente igual ya no se llevan y que deberían arriesgar un poquito más Juanlu A ver yo básicamente voy a recalcar parte de lo que habéis dicho a mí me parece muy bien que haya variedad para todo tipo de espectadores si es verdad que por ejemplo yo siempre me fijo en la fábrica de churros que es Netflix hay una sobreproducción brutal es decir tú empiezas mirar en el menú y vas encontrando sobre todo series que a lo mejor no tienen idea de que existen y son una cantidad de producciones exageradísimas por un lado como espectador está bien tener todo ese material para que tú elijas y hagas como ha dicho Ana que escribas y tú veas lo que consideres adecuado o afín a tu gusto y por otro lado siempre es bueno que esos son muchos puestos de trabajo muchísimos puestos de trabajo porque cada una de esas producciones ya sea película o sea en serie llevan detrás una cantidad impresionante de gente que se está ganando la vida con eso de manera que eso es muy bien cuál es el problema de que esa sobreproducción esa sobre dosis de productos hace que la mayoría de ellos sean de una calidad bastante cuestionable porque de Netflix que yo veo muchas materias de Netflix veo series y películas para encontrar de verdad una serie o una película que diga menudas maravillas te has tenido que tragar un buen puñado de series o de películas que dices madre del amor hermoso y eso abre un debate también muy interesante porque en Netflix muchísimos directores y guionistas quieren trabajar porque en Netflix es todo lo contrario a lo que sucedía hace poquitos años con las películas les dan una libertad creativa para hacer las películas que pensando que bueno si a un autor lo deja hacer lo que quiera la obra tal y como la imaginó y el guion que vaya a la pantalla como él lo escribió puede ser bueno y puede ser malo por eso la mayoría de las películas de Netflix donde fallan en los guiones y acaban la mayoría de ellas siendo películas con un empaque visual muy potente marca Netflix pero luego con unos guiones y con unos argumentos muy endebles o que hacen que sean películas la mayoría de ellas como mucho mediocre yo la verdad es que ya volviendo y ya pasando a la ronda de poder interrumpir y matarnos a nosotros yo creo que el problema que hace mucho es que lo que es bueno no destaca lo que destaca es lo mediocre mientras que lo que es de mayor calidad no se ve no llega realmente a ser popular y yo creo que ya no es solamente un problema de masificación porque conforme lo que habéis dicho está dándole vuelta no creo que sea tanto un problema de masificación sino que al final es como venden la serie el marketing que hay alrededor lo que realmente hace que una serie funcione o no porque tú puedes hacer un producto de mierda que si te lo venden a bombo y plantillo si lo ves por TikTok que lo está viendo fulano si lo ves que está hablando en vengano si lo ves que está es la serie que vas a ver y ahí es donde la serie destaca el problema es que eso es como si nos ponemos todo el mundo a nadar por el mar con 50.000 barcos y solamente uno es el que va a llegar al otro lado al destino es como haciendo un símil mucho más exagerado es como un montón de espermato que intentan llegar al óvulo a ver quién llega ¿sabes? pero y es muy jodido tío es muy jodido porque porque al final el espectador que aunque nos duela el espectador por lo general consume consume productos muy mediocres hace que sean esos productos los que más se vean si no tenemos de élite si no tenemos el caso de chorradas de telenovelas que no acaban nunca etcétera 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 mientras que otras series que tienen una gran calidad pues no no triunfan y una mierda pero es así ¿algo más que decir? ¿algo más que aportar? yo sí yo quería decir sobre lo que estabas diciendo tú del marketing y de lo de la que o sea que un poco haciendo como me he dicho antes lo de élite parece que tampoco quiero sonar yo aquí elitista de elitista de élite elitista de élite no, no perdón no no quiero sonar yo aquí elitista de no es que si no es cine de autor bueno no es una mierda no me encanta el cine y la serie de juveniles o sea yo por ejemplo cuando salió Sex Education tenía una expectativa porque decíamos que guay se van a hablar de muchos temas que luego hizo pero bueno ese otro melón que no voy a abrir pero hablando del marketing que se hace y a la vez que estaba Sex Education creo que un poquito antes no me acuerdo muy bien de la fecha es lo que te digo sigue siendo serie juveniles pero salió una serie que no sé si la conoces que se llama Las del hockey que es catalana no, no la he visto pues esta ¿qué puede ser más? Álvaro está ahí ¿qué? no, que ha hecho un diva a lo mejor no, no, no lo he terminado la frase si no os habéis dicho no, no la he visto ah, vale perdón, perdón o sea bueno, pues por ejemplo a mí cuando vi esa serie me parecía un descubrimiento vale, si dentro del marco de que es una serie juvenil es una serie que han escrito y dirigido chicas y son chicas que forman parte de un equipo de hockey pues por ejemplo tienen cosas muy interesantes de los temas que tratan tratan la sexualidad de una forma desde el punto de vista femenino no desde el punto de vista masculino que estamos un poquito frasos y muchas y por ejemplo incluso la estética o los cánones de belleza de las actrices hay muchos muchos tipos de cuerpos que no es como en Sex Education nadie conoce esa serie no, no la verdad es que no nadie y está en Netflix está en Netflix la segunda temporada creo que es la que está en Netflix y eso y es lo que te digo está en Netflix pero en fin no sé no sé cómo se ha hecho el marketing de eso y no es un ejemplo único porque es que en Cataluña se hace una serie de producción de este tipo de por ejemplo Merlick a lo mejor las más famosas dentro de este ámbito y son muy interesantes como se tratan ciertos temas muy actuales y y eso no es un poco renovándose no quedándose en lo de siempre en lo superficial en los vamos a hacer feministas pero lo dramático suele decirlo yo creo que las plataformas tienen su parte buena y su parte mala por una parte son ahora mismo quienes producen la mayoría de series y películas que nos llegan pero por otra yo he visto en Netflix por ejemplo películas que yo hubiera deseado en un cine una de ellas sin novedad en el frente que estuvo nominado por ejemplo yo veía sin novedad en el frente en el portátil o aquí en el monitor que tengo que es de 20 pulgadas y decía yo joder es que yo quiero ver esto en un cine entonces claro lo han visto contra las máquinas también por ejemplo pero claro entonces ¿qué hacemos? ¿preferimos tener plataformas pero ver muchas cosas de aquella manera o tener menos cosas y verla en la pantalla en un cine? pues no lo sé porque nos quedaríamos sin ver por eso por si novedad en el frente yo es que también tengo la sensación de que perdón muchas veces se crean productos o se cuentan historias ya de por si partimos de la base de que todas las historias que se pueden contar ya se han contado tú puedes reformarlas cambiarlas como los legos puedes meterlo lo que tú quieras pero ya de por si todas las historias que se pueden contar ya se han contado todo lo que se puede decir ya está dicho entonces esto nueva ola de información de recontar lo que ya se ha contado de otra forma porque mi perspectiva es mejor que la tuya porque mi perspectiva aporta X cosas porque mi perspectiva es lo otro a mí me parece también satura en el sentido de que a mí no me interesa tanta gente o sea podríamos limitar un poquito en ese sentido porque por ejemplo este podcast este podcast era totalmente innecesario porque hay cien mil podcasts no me voy a ahora por fin lo invitamos no no es que este podcast es totalmente necesario hostia ya pero lo hacemos para divertirnos lo hacemos para divertirnos no y porque en cierto modo creemos que podemos aportar algo diferente a los otros y que realmente yo lo pienso y esto suena muy egocéntrico yo lo pienso de verdad que en mi opinión al haber estado dentro de la industria al haber estado trabajando dentro del cine creo que es mucho más válida que una persona que se ha dedicado a simplemente a ser youtuber y a montar cuatro vídeos sobre todo para hablar de ese tema entonces antes de que esté esta persona y tal prefiero que se escuche gente que ha trabajado dentro y que tenga más opinión no sé si me explico entonces ¿cuándo es el límite? porque a lo mejor la opinión de este señor aunque a mí no me parezca válida es válida para todo ¿me explico? ¿qué marca el límite de crear contenido? pues fíjate Ana ha dado en la clave como dices tú estamos contando las mismas historias con ciertos cambios se reformulan de cierta manera pero ¿sabes dónde se nota mucho y se está notando el cambio a la hora de contar historias en las perspectivas femeninas tanto en guión como en dirección muchísimo muchísimo y no importa cuál sea el género ya sea el drama ya sea la comedia y sobre todo en el terror que ahora hay muchas directoras que están haciendo terror y hostia se nota salen cosas mejores salen cosas peores pero se nota una sensibilidad completamente distinta a las masculinas y sobre todo a la hora de abordar los personajes femeninos o sea que vengan muchos que vengan muchos o sea el point que tenéis vosotros es que esto se está aprovechando para que muchas miradas sobre todo femeninas puedan entrar dentro del ojo público y ya no hablo solo de plataformas porque muchos de esos cines de terror que yo comento van de estrenar directamente en cine y no pasan ni por Netflix ni por Amazon ni nada lo que vaya haciendo Julie Ducourneau muchísima la directora de Saint Mary que no me acuerdo cómo se llamaba es decir están saliendo muchas directoras haciendo un tipo de cine de género y no de género más autoral muy diferente que te vas dando cuenta y te pueden contar a lo mejor son las mismas historias que se han contado siempre pero no desde la misma visión heteropatriarcal de siempre hostia y salen cosas muy interesantes mucho desde mi punto de vista ¿Queréis comentar algo más? ¿O qué? Esto está apareciendo ahora mismo como la escena de voy a formar de cuatro tías hablando de feminismo es verdad pero pues yo voy a hablar de machismo a ver las mujeres no te imaginas de pronto tomo por culo hostia es que yo le he hecho un poco mala culpa a la industria más que a cualquier otra cosa es el dinero 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 pero yo no sé hasta qué punto es bueno hasta qué punto se la juegan con la misma historia de siempre o sea sinceramente o sea tienen que estar perdiendo dinero por algún lado ¿no? que va porque por ejemplo tú te metes en Netflix que es la plataforma esta que estamos hablándose todo el rato y tenemos la misma puta película de pero es que pero es que en la misma puta película de Navidad de me he enamorado todo el rato o sea es la misma pero aparte yo la describía como un género propio o sea así de claro pero que sepa que esto en los videojuegos pasa lo mismo o sea los triple los triple A están ahí y hacen la misma puta fórmula todo el rato es que el FIFA de todos los años el FIFA se increíble todos los años sí entonces no tiene realmente la culpa la industria puede aprovecharse de nosotros o nosotros que seguimos consumiendo el mismo tipo de cosas año tras año porque a lo mejor es lo que deberíamos cambiar la última palabra la tiene consumidor siempre sí pero es que al final el consumidor ya no es un consumidor es el producto en sí por así decirlo tú has creado un producto para que esta persona lo compre pero me he liado estás liado sí, sí me he liado lo has metido tenemos personas sí entiendo lo tengo que lo toco en el Rajoy venga en el Rajoy joder que sí que tenemos la culpa nosotros pero también la tiene pero creo que hay una voz que es nuestra que lo estamos utilizando en muchos sentidos la cual está diciendo no queremos esta mierda por favor o sea así de simple es oferta y demanda Álvaro si se un productor no realiza un producto si no hay alguien para consumirlo porque porque van ya por seis temporadas de élite cuando una serie es muy mediocre que encima ya no queda casi nadie de los autores principales que eran los que llamaban la atención porque la gente lo sigue viendo ley de mínimo esfuerzo guiones súper básicos dando la vuelta sobre el mismo tema como la gente lo consume pues que va a decir claro invertimos tanto dinero y luego sacamos un dineral vamos a seguir hasta que los de élite tengan 47 años y sean los profesores también os digo la telechorrada la telechorrada es necesaria pero pero hasta cierto punto es como yo estoy de acuerdo como he dicho yo enamorado pero estoy hasta cierto punto yo no sé cuántas yo no sé cuántas veces cuántas temporadas me puedo tomar de Forjada o Fuego o de La Subasta o de las otras series estas que echan Georgina la telerealidad es necesaria es necesaria y la consumes pero con lo que te pones de fondo entonces eso también es necesario pero vamos a ver todos los días a bestias cinco películas como a bestias a bestias a bestias a bestias crear el mismo producto todo el rato porque después tienen pérdida después se ven que hay que no han ganado suficiente o algo así ¿realmente les sale rentable? ¿quiero decir? creo que sí sí si lo siguen haciendo es porque claro vamos a ver si nada más que nos podemos ir a la semana pasada la semana pasada Los Tres Mosqueteros se ha pegado una hostia increíble en taquilla y tiene que ser rentable porque van a sacar una segunda parte en menos de 10 años la segunda o tercera adaptación que habíamos de Los Tres Mosqueteros y seguramente en 5 o 6 años veamos otra sí, sí pero lo que pasa es que Los Tres Mosqueteros se rodaron las dos partes a la vez de manera que si se hubiera rodado solo una no sé cómo han ido en Francia porque a los franceses son mucho avinistas y si la película funciona en Francia se la trae el pairo donde se estrene pero si la película en Francia solo se hubiera estrenado la primera parte y de verdad se da el batacazo allí seguramente la segunda no la haga a menos que esté por contrato ya hostia y me ha surgido otra cosa ¿es más fácil que se la pegue una peli como puede ser o una serie como puede ser por ejemplo la de Cowboy Vivo que fue muy famosa o sea famosa que una que pasa desapercibida o sea ¿es más fácil que se la pegue? ¿me entiendes pero qué quiero decir si hay una gran inversión detrás y el producto no funciona pues evidentemente eso es un problema gordo para Netflix luego Netflix tiene un problema también muy jodido con las cancelaciones por ejemplo Cowboy Vivo que es una serie la de imagen real que le echaron un dineral no dejaron ni dos semanas para decir que la cancelaban es decir en dos semanas con la saturación de productos que hay que hemos dicho a mí no me dio tiempo a ponerme a ver Cowboy Vivo y ya cuando me dices que la cancela y no la veo en una segunda temporada pues no la veo no la veo o digo vamos a ver pero si se mira por ejemplo y ya con esto ya con esto terminamos ese es por ejemplo lo que está haciendo Disney con las películas de la Fox con todo lo que es las películas de The Fall Line no sé qué de su madre esta de la de por ejemplo la que comentamos hace un par de semanas que no sabíamos de qué iba que la dirigía Sao Méndez no el cantante sí, sí la del reino de no sé qué esa el imperio de la luz luego otra que también estrenada hace poco ahora de un misterio que salió la pelota de Lady Bird que no me acuerdo el nombre todas esas películas que tenía metida en el cajón Disney o sea Fox Disney la está sepultando pero la está sepultando de una forma que es que en la de publicidad la estrena un par de semanas en cartera por cumplir y de la estaba Disney Plus tío porque se la sopla porque esos productos ya compró y son películas que tienen una factura técnica que está bastante bien que a mí me parece que esa parte de Fox trabajaba muy y entregaba historias muy interesantes y que hagan esto me parece despreciar guiones y el trabajo de personas que al fin y al cabo son más válidos que está más currado ¿sabes lo que te lo decís? entonces ¿qué hacen? eso que ha hecho Disney con muchos de los productos que tenía de Fox está bastante feo de hecho promocionaron tan mal la que para mí era la mejor película del año pasado creo que fue la del año pasado o del 2021 que era el último duelo la de Ridley Scott con Matt Damon Adam Driver y Joey Comer y se metió un batacazo en la taquilla porque esa película la estrenaron ahí como sin promocionarla ni nada y lo que parecía era eso que todo lo que estaba produciéndose con la división independiente de Fox Fox y Archelike se lo querían quitar del medio y ya parece es lo que están haciendo yo no sé lleva entre los cuatro estrenos que es lo que están haciendo si no queréis comentar nada más chicos pasamos al siguiente que ya estamos alargando mucho vale lo invitado guapo no quiere comentar nada más no todo dicho vale genial ah por cierto ¿has visto ya su zoom no no puedo todavía que íbamos a ir ayer pero como mi hermana está aquí me cago en la leche disculpa nosotros tampoco podemos verla iremos también la semana que viene ah vale vale genial pero quiero decir una cosa ¿puedo decir de qué creo que va a ser la película sin saber nada de la película? si no la has visto no si no la has visto si no la has visto no la has visto no la has visto ¿has visto un trailer? en plan yo solamente basándome en el trailer ¿puedo decir lo que pienso que va a ser la peli? si vale creo que la peli va a ser la frota vale que se encuentra con el pavo este de casualidad con el otro con el este que es súper guapo con el chaval este vale y casualmente acaban encontrando una puerta esa de las movidas de esta de una puerta de las movidas si una puerta en plan en un sitio random no sé en un sitio random eso se ve en el trailer que hay una puerta vale pero es que vamos allá yo no sé ni por H ni por B pero el gato que sale va a ser el malo en la peli si yo también lo creo el gato va a ser el malo y yo creo que el gato va a convertir al tío en la silla eso se sabe y toda la peli va a ser ellos dos intentando convertir otra vez al tío de la silla en un tío real mientras cierran las puertas esas como sea hasta que finalmente consigan capturar al gato esa es mi teoría ahí me quedo vi un comentario en twitter de la película sin spoiler ni nada pero era una pava diciendo nunca he tenido tanta ganas de meterme por el culo una silla de tres patas te lo juro madre de la madre pero lo que lo leí así específicamente y se me quedó grabado eso solo confirma mi teoría entonces hombre la has vendido muy bien la has vendido muy bien bueno pasamos a lo siguiente que es la sección de Juanlu hombre que bien Juanlu ya era hora ya era hora tío ya era hora tu sección ya era hora bueno esta sección debutó la semana pasada explíquelo un poquito eso explica un poquito ya era una presentación digna en plan de osmitado al tono Juanlu sea un showman exactamente vamos a ver esta sección es nueva se me ha encomendado a mí y lo que hacemos voy a ir haciendo semanalmente son top 5 de películas de temática camine de la gala empezamos la semana pasada con películas localizadas de la guerra de Vietnam que para mí son muchas de ellas son las mejores películas bélicas tuvimos Platón pusimos la chaqueta metálica nacido el 4 de julio y Apocalipsis y alguna más que quiero que me dejo por ahí El cazador me parece de Michael Chimino que es un película bueno hoy vamos con películas bizarras es decir mi top 5 de películas que a mí particularmente me gustan películas bizarras y vamos a empezar con el top 5 la primera que pongo que fue una de las películas pioneras de lo que se conoció luego con las sesiones golfas allá en los años 70 el Pink Flamingo con muchísimas películas de John Waters protagonizada por Divine esa maravillosa personaje icono del mundo transsexual la película no tiene pie ni cabeza solo el caos por el caos y violencia sexo explícito loquísimo las primeras películas de John Waters eran sobre todo las primeras eran muy explícitas y fueron las que influenciaron luego al primer al Pedro Almodóvar primigenio es decir tú ves una película como Pepe y Lucy Bond y otra chica del montón y te estás dando cuenta de que estás cogiendo muchísimas cosas de John Waters y Pink Flamingo pues eso es una película que es loquísima es una película que lanza odio contra todo el trato de la sociedad y la escena más famosa de la película es la del final en la que se ve a Divine sin tener nada que ver con el argumento que ya de por sí era un disparate se ve a Divine en un plano sin corte cogiendo la caquita de un perrito y comiéndose esa es la escena más famosa de la película es la más mítica pero a mí hay una que me gusta más y es el momento en el que están celebrando una especie de fiesta y un señor se pone a a un plano muy detallado de su ano a contraer y a el ano y Josep creo que van a salir imágenes que no sé yo si luego en YouTube no te va a decir cositas bueno no creo bueno y este hombre pues sale y empieza a contraer el ano y al ritmo de la canción que es la famosa esa canción esta de la chaqueta metálica y de Padre de Familia esa escena no la olvidaré en mi vida yo cuando la vi en esta película y bueno esta es el puesto 5 de la película Bizarre por el culo de Juan Agua como lo llaman pero esto es duro pero la película entonces el argumento es no pasa nada vamos a torturar psicológicamente lo que podamos es decir son de un pueblo de la América profunda estadounidense una película muy subversiva que claro en el año 72 no se habían visto cosas de esas y fue vamos una locura puesto 4 Alejandro Jodorowsky loquísimo señor que se dedica a multifacéticos se dedica a ruedacines escribe cómics muy bueno muy bueno escribe novelas también y es psicomago es decir es un flipado de la cabeza porque este hombre las drogas lo han afectado mucho ¿qué pasa? que es un hombre con muchísimo talento y cine ha hecho poco pero varias de sus películas son loquísimas por ejemplo el topo que fue una especie de western existencial que hizo que fue una de las primeras que llamó la atención y vio muchos premios también y junto con Pink Flamingo y otra de las que voy a mencionar fueron las películas que promulgaron lo que eran las sesiones de golf pero la montaña sagrada la montaña sagrada es una película en la que se condensa todo el ideario de Alejandro Jodorowsky relacionado con el mundo del tarot del esoterismo el sexo la violencia la diferencia de clases era un adelantado a su época a la hora de hablar de los géneros sexuales y la película es un sinsentido una vez más en el que impera todo un imaginario visual muy llamativo pero unas veces piensa y dice este hombre es un género y otras da vergüenza ajena porque hay como una especie de máquina también a la que penetran con una especie de pene gigantesco también metálico y dice esto aquí viene y la película cuando acaba hace como una especie de recogida de cables en la que Luis Jodorowsky interpreta a uno de los personajes mira a la cámara y dice todo esto no ha tenido sentido ha sido mentira me he quedado con más es decir la película después de verla está muy indignado y dice hombre se ha reído con fruta cara pero luego cuando la van macerando dice me parece maravillosa es una película única en su especie me voy al puesto 3 pero espera antes de empezar por otra yo necesito sabes cosas tengo dudas en plan de esta peli entonces no tiene ningún sentido o sea argumentalmente es sucesión de imágenes rollo en plan de adelante son como sketches en los que Jodorowsky va metiendo todas sus paranoias mentales relacionadas con con eso ya lo digo con el esoterismo con la magia con el sexo es decir no tiene sentido ninguno hay un leve hilo conductor pero luego llega al final la película y dice mira me he reído en tu cara payaso básicamente es eso y la película pues se convirtió en una película de culto fue prohibida en muchísimos países como prácticamente todo lo que hace Jodorowsky pero bueno es una película tan bizarra que tenía que meterla estéticamente me ha llamado la atención a mí no no y ya te digo que estéticamente y las pocas películas que tiene Jodorowsky han influenciado muchísimo luego en muchos cines también hay un poco más alternativos e incluso en la música en videoclips de músicos importantes y ya te digo la película a un nivel visual es muy interesante yo como la tengo en DVD en una edición especial que me la compré no di crédito a lo que di digo voy a ponerme la película otra vez con audio y comentario el hombre empieza a divagar y no te explica nada mi cuerpo ya está o no sabía ni tú lo que estaba haciendo a lo mejor hizo también ese juego el de voy a comentar también cosas que no tienen puto sentido y al final el comentario suyo de te jode si si no te vas a enterar de lo que he hecho es otro no me extrañaría además conociéndolo suele operar así pero por ejemplo David Lynch también hace un cine muy extraño muy bizarro que ahora lo mencionaré porque he puesto una de sus películas pero es un hombre más coherente es decir ese audio comentario de Jodorowsky en plan bueno yo voy a contar lo que me dé la gana puesto 3 Hausyu película japonesa del director me voy a perdonar porque el nombre es complicado quiero leerlo bien Nuruiko Obayashi que no es Obayashi que era el otro director de un cine más clásico bueno y estas películas son una chica y sus seis amigas se van a una mansión abandonada y aquello es una locura es decir hay una cantidad de secuencias alucinógenas loquísimas es decir una cabeza que sale de un pozo y le muerde el culo a la protagonista uno de los personajes que intenta tocar el piano y le van cortando los dedos es decir es cine nippon salvaje loquísimo con una estética visual saturadísima muy loca una película muy loca y no para todos los públicos es decir iba a poner otra película japonesa Tetsuo el hombre de hierro que es otra película muy loca un hombre que empieza a convertirse en una especie de máquina y se va deformando físicamente y luego tiene un pene que es un taladro pero me ha parecido que House es una película la cara de Ana ha sido maravillosa a mí me ha gustado más como lo has comentado en plan un tío no sé qué y un pene de hierro bueno y el caso sí 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 un pene que es un taladro esa película es como si David Cronenberg fuera puesto de anfetamina y dijera aquí a lo loco a lo loco voy a mezclar tripas con cosas mecánicas pero House es mucho más divertida porque es una película tú sí la has visto es una película muy loca muy loca y dentro de lo explícita que es aún así es bastante naís y es divertida es una película creo que de las que de las que has dicho por ahora no he visto las otras pero de las que has dicho por lo menos esta es accesible bueno accesible y aún así te la marinera aún así te la marinera pero en comparación creo que en comparación con las otras dos está accesible no y con las que he puesto en la primera ya te digo yo que es accesible bueno es comercial yo en la lista solo he visto la siguiente y esta o sea que bueno sigue por favor el puesto 2 otra de las películas clásicas de las primeras sesiones de golf Cabeza borradora de David Lynch su primera película David Lynch es uno de mis directores favoritos de hecho más allá de su cine Terciopel Azul Carretera Perdida Dune la primera versión de Dune Twin Peaks es mi serie favorita es decir nunca me preguntéis por Twin Peaks en persona porque os voy a dar una turra insoportable pero Cabeza borradora fue la primera película que rodó tardó en rodar la semana no recuerdo dos años porque solo el equipo técnico y artístico estaban disponibles para rodar los fines de semana y bueno es una metáfora del miedo a la paternidad con una pareja que están encerrados en una especie de hotel ahí confinados y el bebé que tienen es como una especie de bicho extraño medio perro medio caballo rarísimo y bueno es una de las películas más bizarras visualmente más crípticas que se han hecho de hecho dentro ya del cine de David Lynch que es bastante crítico posiblemente sea la más indecifrable junto con Island Empire y también tiene escenas bastante de sagravilidad sobre todo la recta final de la película lo que es el clima final ya cuando el hombre se alta del hijo es fuertecita esta recuerdo que en Cinastro el cineforum que yo coorganizo mi puerta de acceso a ser organizador de este cineforum fue cuando proyectaron esta película y nadie la entendió y yo di la explicación que David Lynch dio sobre la película y me dijeron vale están lo suficientemente enfermos para que te fichemos y lleves tú el cineforum y bueno no es de mis favoritas de David Lynch pero es de las más características de su estilo a mí esta peli me gusta mucho antes de que a mí esta peli me gusta mucho yo de hecho hay un vídeo en el canal que analizamos la filmografía de David Lynch y nos paramos un ratito a analizar una escena de Racer Head que vamos creo que la podéis encontrar en la etiqueta o por la descripción en el canal lo podéis ver para mí esta peli me flipa mucho a mí es que ya que estamos hablando de David Lynch yo te tiendo la mano Juanlu yo no he visto Twin Peaks entera pero por ti me la veo entera y si quieres lo puedo comprender lo puedo comprender hacemos un por una especial de David Lynch si quieres hombre de David Lynch yo encantado porque si ya me dice una de Twin Peaks de lo que tú quieras de lo que tú quieras tú quieres un especial de Twin Peaks lo hacemos un especial por primera vez David Lynch escúchame Álvaro mi experiencia con David Lynch es muy fuerte porque a mí me encargaron un trabajo para clase que era analizar un director y a mí me tocó al azar totalmente David Lynch me podía haber tocado Tim Barton me podía haber tocado cualquiera yo no había visto nada de David Lynch yo me vi en una semana y media toda la filmografía de película de David Lynch me acuerdo de esa época eso te vuela la cabeza y aparte de mí tú estabas súper emocionado rollo joder voy a verlo y me va a flipar estaba loco y la que he visto ha sido la del hombre elefante increíble lo que pasa es que los primeros minutos me fueron como muy raros por a mí pero pues queda pendiente una especial David Lynch para la Twin Peaks Ana Guille vosotros con David Lynch ¿cómo lleváis? ¿os lleváis bien? ¿os gusta o no os gusta? yo no he visto nada de David Lynch yo sí he visto alguna cosa porque en nuestro o sea tenemos un profesor que es bastante intensito con este señor entonces yo no sí no 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 bueno tú a lo mejor te la has visto yo me la estudié por ahí por resumen y la de ¿cómo se llama? pero pero ¿te ha dicho tú? no la de no sé qué Empire Isla Empire Isla Empire que eso sí que eso sí que me la he visto yo porque en fin tuvimos que analizarla en clase y demás a ver intenso pero bien bien no sé o sea es que es distinto es muy diferente o sea no es un cine que tú digas vamos a analizar la narrativa sino que es muy 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 desde el punto de vista de la imagen ¿no? de la fotografía lo que creo que es mucho más es muy muy difícil lanzador a ese cine sí 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 y de hecho lo más accesible que tiene yo diría que es o o Dune o una historia o una historia normal o una historia verdadera una historia verdadera te voy a decir una cosa si hacemos la especie yo paso de verme Dune o sea te lo juro paso absolutamente yo hablo de la yo hablo de la de ahora obligado a ver teniendo en cuenta realmente Dune no está dirigida por por David Lynch está dirigida por Alan Smitty o sea que Alan Smitty no 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 cuidado por Alan Smitty está rodada el montaje para televisión es verdad él no pidió que su nombre se quitara del montaje de cine pero claro el problema madre pone David Lynch de directo no no claro claro si la ha rodado pero luego hicieron un montaje de televisión con muchísimos más metrajes que se eliminó y él pidió que sí que no que no se pusiera su nombre y se hizo un Alan un Alan Alan se fueron no han muerto explícaselo que digo vosotros sabéis lo de Alan Smitty que es no o no no ni de Alan Smitty porque habrá gente también que no lo sepa un Alan Smitty es cuando un director no quiere firmas con su nombre en la película y lo que hace es que dicen que la peli la firme es Alan Smitty entonces si tú buscas en IMBD o en sitios películas dirigidas por Alan Smitty te van a salir películas que no tienen nada que ver entre ellas porque son normalmente directores que han rechazado su nombre en esas películas porque el resultado no le ha gustado es como lo del copyright y los dibujos animados que ponían siempre ACME o algo así ese rollo de hecho en muchos carteles del festival en el tercero creo sobre todo metimos la coña de que el cartel estaba hecho por Alan Smitty y era como un guión y estaba por Alan Smitty es una coña que está muy recurrente vale eso no lo hice yo me iba a cabrear como que el repositorio es mi hijo de puta de hecho si te metes en el perfil de Alan Smitty en IMDB te puedes encontrar hasta una entrega de Hellraiser y los pájaros dos es decir una secuela que existe de los pájaros de Hitchcock en los años 90 que aquello era disparate y claro el director cuando vio lo que hicieron dijo mira a mí me hace un Alan Smitty que yo no quiero estar vinculado con este proyecto y luego hay otros casos en los que el director ha intentado desvincularse hacer un Alan Smitty y no lo han dejado como por ejemplo American History X que a mí es una película que me encanta pero Edward Norton y Tony Kay que era el director tuvieron muchos problemas y la productora al final que era Columbia dejó a Edward Norton montar la película sin el permiso del director y él quiso que quitaran su nombre de los créditos pero al final no pudo y sale a acreditar hay un documental sobre la historia de lo que es Alan Smitty que es muy interesante hace muchos años que lo vi no sé si estará disponible en alguna plataforma o en Youtube pero es interesante está guay no tenía ni idea yo tampoco es la primera vez que escucho esto es muy curioso es muy curioso bueno darle al número uno es verdad que me han hablado de este tema no me recordaba el nombre pero sí que me habían hablado de este tema pero no me acordaba de que ponían a Alan Smitty porque es una especie de se junta las palabras alias no sé qué no sé cuánto es un juego de palabras pero bueno ya me voy al número uno mi película bizarra favorita de todos los tiempos no he visto yo una y os puedo asegurar que he visto cosas raras pero raras no he visto una cosa más rara que Begotten la película del año 1990 dirigida por un director debutante en aquella época que se llamaba Elias Mertig que luego hizo su segunda película tardó mucho en hacerla que a mí me encanta que es La sombra del vampiro una película sobre el rodaje de Enosferatu con Willem Dafoe y John McAvoy que hace Willem Dafoe de Maserak que los dos que hacía de Enosferatu muy interesante pero bueno Begotten es una película creo que era hora y media imagen en blanco y negro saturadísima el 90% del metraje no se ve lo que hay en la pantalla se ven figuras retorcerse empieza con el parto de una señora que se está desangrando totalmente y no vemos lo que ha dado a luz y luego vemos una serie de personajes arrastrarse por una especie de desierto nuclear no haces pie en ningún momento en la película dices no sé que estoy viendo no lo entiendo cuando acaba la película la única manera que tienes de guiarte un poco y entender lo que has visto es que en los títulos de crédito cada uno de los actores tiene el nombre de naturaleza o Dios o no sé qué o el hombre y más o menos puedes entender lo que se ha visto pero es una película que cuando la terminas de ver solo tienes dos opciones es decir este hombre es un genio este hombre ha revolucionado el lenguaje cinematográfico o cuando la termina dice menuda mierda acabo de ver porque es que no doy crédito a que haya desperdiciado hora y media de mi vida en una película que no tiene sentido ninguno que no tiene diálogos que solo son sonidos sonidos muy desagradables escenas muy explícitas que puedes pensar que son escenas de sexo explícito pero que a lo mejor no lo son porque no se ven bien y bueno esta película la descubrí yo con unos amigos en una época en la que estábamos muy puestos en ver cine bizarro pensé que se había puesto en otra cosa pero vale sí, sí puesto, sí ¿eh? que pensaba que estaba dispuesto en otra cosa no, no, no esta película no necesita drogas para ver la película ya es la droga en el caso el próximo obligamos a un test de cosas no, y es de verdad que la película es de verla y alucinar en el mal o en el buen sentido de la palabra curiosamente otra película muy poco conocida que ha influenciado luego muchísimo también en videoclip musical de hecho trozos extractos de esta película lo utilizó Marilyn Manson en un videoclip de una canción que se llama Crypto Chai que ahí fue donde yo vi por primera las imágenes de esta película y luego viendo la película digo me recuerda a ese videoclip bueno pues esta película fue tan tan polémica en su momento que tardó 10 años en volver a hacer cine al director luego después hizo La sombra del vampiro una más en plan así un serio policial y no ha vuelto a hacer cine y posiblemente sea por esta película porque en su momento fue bastante polémica y bueno os la recomiendo un día que estéis debajo un día vamos a poner este Meriunrat Begote maravilloso maravilloso y nada este es mi top 5 de películas bizarras espero que me ha gustado me ha gustado me ha gustado bastante te contratamos sigue la siguiente semana por favor por lo que sea por lo que sea hostia pero que guay guay bueno Juanlu si porque voy a hacer aquí la trampa hay una sección que no me he inventado que se llama jodea al compañero y es que alguien obliga para la siguiente semana no voy a empezar esta semana a ver una película para la siguiente semana y resumirla lo que pueda entonces Juanlu quiero que elija una de estas 5 películas y por sorteo vamos a elegir a Álvaro o a mí para que la semana que viene te contemos que la hemos visto o no no pero si no se ha visto la que yo dije porque me la tengo que ver yo ahora no a ver voy a elegir a Álvaro porque Álvaro es más divertido ¿sabes? y a ver venga Álvaro pero me parece genial te vas a vivir a zombie si no no lo hago te juro que yo la voy a ver es que quiero comentarla con alguien como tú tío quiero comentarla pero hay vivir a zombie chicos o sea la polla en Prime Video voy a ser bueno Álvaro para que no te quejes porque claro yo lo primero que iba a decir Begote vale de esas 5 tú vas a poder elegir la que quieras ¿cuáles 5 son? ahora mismo estoy viendo una vez que Begote las Begote el Haushu la japonesa la cabeza borradora la cabeza borradora la montaña sagrada y ¿cuál era? la quinta y Pink Flamingo yo lo tengo en claro yo lo tengo en claro quiero ver quiero ver espera ¿cuál era la de espera tengo dos la de Dominic ¿cuál era? cabeza borradora voy a ver voy a ver la de Vinic por ver algo iba a decir Pink Flamingo porque también le tengo ganas pero quiero ver la de Gire y Serget vale también tenemos otra opción que esto sea una democracia ¡qué emoción! esto sea una democracia y y que la mayoría elija la película que tú puedas ver hostia yo voto por elegir voto por elegir venga Ana Guille como le puteamos yo voto a Ana que se ha quedado con ganas de decir alguna y digo mira entre Ana y Guille también pueden elegir una comerme los huevos ¿qué lo has dicho tú Josepe? yo le pondría a ver espérate tengo por aquí a las peli pero si estamos diciendo de hacer un PC de Bailin ¿por qué me tenéis que joder? yo le pondría la doble jugada que hijos de puta calla calla yo le pondría o The Hollow Mountain sí o Begotten eso te lo digo ya venga Ana y Guille con la energía no tengo ganas de ver una película que está hecha con un daguerrotipo tío no tengo nada hostia y vida zombie no es tan mala tío no es tan mala a ver a ver Ana a ver Ana la primera que has dicho Josepe que es la del psicomago ¿no? sí la de la montaña sagrada esa 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 entonces Álvaro Ana y Guille quieren la montaña sagrada Josepe tú yo quiero la montaña sagrada también cómermelo la montaña sagrada ahora empiezo con ella por tú no debí ni se la dame vuestra puta madre te lo digo pero Álvaro te la tienes que ver con los con los audios con el comentario con el obvio sí, sí tienes que lo tienes lo tienes por dejármelo o algo así en plan yo lo tengo pero tienes que venir a poner Álvaro Álvaro la vemos juntos la semana que viene yo tengo vacaciones o sea no mierda es que luego lo hablamos fuera del programa Álvaro eso tienes que grabarte viéndola para luego hacer un resumen de tu sí, sí, sí por favor sí, sí, sí pero es clip pequeñito clip pequeñito clip pequeñito sí, sí Álvaro por favor por favor de hecho de hecho esta sección al principio es que quiero estar en calzoncillo da igual pues estar en calzoncillo y te ponemos y te censuramos la cara con el logo del este eh tío es que no, a ti no a tus huevos que digo que que creo que esta sección al principio a ver Ana Guilla al principio tenemos pensado que cada semana eligiésemos entre todos pero creo que es mucho más divertido que en el top de Juanlu nos obliga a Álvaro o a mí a ver sus películas y lo elijamos entre los de evitados creo que es mucho más divertido estoy de acuerdo de que este top ha servido pero a lo mejor el top siguiente es una fantasía súper chula y a lo mejor dices pues vete yo qué sé Hulk y dices pues de puta madre me voy a ver Hulk por ejemplo pero a mí me parece guay tener como tres o cuatro películas y hacerla qué hijos de puta que soy y digo se la va a ver su puta madre esta película por mucho que lo diga te va a encantar te va a gustar bueno a ver a ver que ha sido una guerra tipo porque estaba pensando en una puta mierda película casi la veo pensando me han dicho esa tenemos que ir cerrando el programa así que vamos a dejar ya a Ana y Guillén que nos recomienden una película nueva o una serie y una serie o película vieja que les guste mucho así que les doy paso a ellos y chicos decidme lo que más apetezca vale a ver película nueva bueno pero película nueva quiere decir que esté ahora mismo en el cine o puede ser nueva o más o más o más reciente no hace falta que esté en el cine no sé de qué año en verdad o sea yo es que la he visto hace poco porque no la llegué a a ver nunca vamos a que ni la conocí y es una de animación que se llama Luca de Disney ah Luca de Disney ah Luca qué bonita qué bonita qué bonita me encanta y con la temática de esta de de esta del verano y todas las cositas pues yo había recomendado una película que a mí me gusta muchísimo que muy poca gente la conoce y me parece fatal y además a mí personalmente me ha influido mucho me ha influido mucho a la hora de o sea como creadora que es una película catalana que se llama héroes es muy buena es muy buena esa peli pues eso igual pues muy buena a recomendar entonces tenemos por un lado a Luca y por otro lado tenemos a héroes catalana voy a buscar porque si no no va a salir yo me puedo ver esta porfa también la puedes ver algo de recomendaciones no no un buen psicólogo para después porfa la puedes ver porque así luego te tú no te preocupes tú puedes ver la que tú quieras luego ya organizate tú la puedes ver tú la otra la tienes que ver también tú no te preocupes por eso pobrecito esa ya tengo persona intro ahora se me ha corrido bueno y tú Guille bueno yo yo quiero recomendar que no sé si todavía estará en cartelera creo que sí 65 65 creo que no todavía en cartelera la de Alan Driver la de Alan Driver en serio tío en serio tío que no está mal evidentemente no es Jurassic Park no está mal para echar el rato y por supuestísimo Super Mario Bros o sea Super Mario Bros obligatoria para cualquiera que le guste un mínimo los videojuegos de Nintendo es un caramelito y película antigua que quiero recomendar Velocipastor Velocipastor qué puta pasada Velocipastor en todas películas tan malas que son buenas hostia estoy totalmente seguro de que todo el mundo aquí se lo ha visto en Teroresumos y nada más que no se lo ha visto no se lo ha visto sí 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 con lo que tú quieras vamos en Teroresumos y nada más que está en Prime si me lo recuerdo está en Prime es maravillosa maravillosa te lo digo ya hostia tío me ponen las cosas muy difíciles me parece muy mal Guille yo te quiero mucho pero entre Velocipastor y 65 ¿tú tienes algún problema con los dinosaurios tío? yo si tiene dinosaurios que hacen a mí me gustan las películas vamos a decir que prefiero ver 65 que el de nuevo se te ha cortado un poco no está escuchado lo que has dicho lo que digo que a mí mientras haya dinosaurios que se compran gente a mí me parece entretenimiento a ver si un remake de los dinos que le hiciste a cojones hostia ojalá bueno chicos pues yo creo que ya se nos han acabado las secciones creo que ha quedado un programa muy bonito nos hemos pasado muy bien así que vosotros habéis estado cómodos lo habéis pasado guay sí como siempre que bien que bien volveréis volveréis seguro segurísimo no lo pasamos que nazca vosotros o sea que no no es que encima si volvéis os voy a decir yo alguna película si volvéis si volvéis tenéis que ver os tocará el castigo de la peli y luego tendréis que grabar y luego ya me tendremos un inserio yo lo veo yo lo veo yo lo veo ¿cómo os parecen las nuevas secciones del programa? ¿os parecen más dinámicas que las otras? ¿os molan más? ¿o preferís los tres? está muy chula está muy chula películas nuevas y bueno yo por ejemplo a lo mejor son películas que en mi vida ni siquiera es que no es que vea sino que ni siquiera conozco ¿tú me te vas a pedir? ¿tú me has visto? ¿tú me has visto? ¿tú me has visto? ¿tú me has visto? bueno pues que no se olvide por favor suscribiros al canal si os gustó los vídeos dadle a me gusta compartidlo comentad qué películas queréis ver no queréis ver o os gustó el todo de Juanlu ¿crees que Álvaro lo va a pasar mal con las películas? ¿crees que Guille seguirá viviendo con los dinosaurios? por favor comentadlo todo y sobre todo compartidlo con los amigos que este podcast llega a mucha más gentecilla porque es que se demuestre que no tenemos ni idea de cine nos vemos la semana que viene